Música Nos sentimos felices y orgullosos, hermanos, en medio de nosotros Padre, yo voy a hablar primero ¿Usted va a hablar? Yo voy a hablar primero ¿Usted va a hablar primero? Antes de que usted hable, voy a hablar yo ¿Usted también va a hablar? Si, si me deja ¿También el pastor? Con mucho gusto ¡Oh, autobastor! ¡Eso! Maravilloso Como ustedes ven, hermanos queridos Estamos compartiendo la palabra de Dios y así a gusto y sabroso Siéntense como en su casa Nosotros queremos que ustedes se sientan como en su casa En primer lugar vamos a aclarar Que esto no es un ring de boxeo Para que nos digan, es que vamos a pelear con los evangélicos Son nuestros hermanos Y ellos vienen con un corazón dócil Y vienen con un deseo de compartir la palabra de Dios Como ustedes, como ustedes, igualito Son humanos y son cristianos Y merecen respeto y merecen el amor El mandamiento de Dios es el mandamiento del amor Y nos alegra a nosotros tener la oportunidad ¿Por qué? No porque vamos a pelear Ni ellos trajeron guantes Yo tampoco Estamos así, simplemente sencillos Con ganas de compartir Ellos traen sus interrogantes O no su interrogante Ellos traen sus afirmaciones O no su afirmación Es su doctrina Y nosotros tenemos a nosotros Ellos van a exponer Y nosotros exponemos Solamente fuera una cosa Que fuera algo así No tanto corto Sino amoroso Con respeto ¿Me caen? De todas las manos, hermanos Deben saber que ya están las cámaras Y deben saber que Están saliendo ya en vivo Por internet En Youtube Y ahorita deben estar conectados A unas 10.000 personas En el mundo De modo que Esto está siendo filmado Esto queda filmado Queda grabado Si ustedes Están la madre a mí Queda filmado Por si acaso Este Yo voy a quitarme El micrófono este Tengo aquí un antico Si hay una tía por ahí Yo creo que yo tengo Una liga por ahí En el bolsito Para amarrarlo aquí O si alguien tiene Una liga para amarrar aquí El micrófono Ah, niña Aquí ya está la liga No sé cómo Lo subí hacia ahí Así es Agárralo Póngalo 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 Que no veo Así es Ajá Así sí No, ahí está bien Este Entonces decíamos Que Están grabando Para que ustedes No digan Que no les dijimos Que estamos grabando Que sepan Que si estamos grabando Que si lo van a escuchar En toda parte del mundo Y por eso Tienen que ser Este Primero Respetuoso En segundo lugar Que lo que ustedes Dicen No La gente se va a dar cuenta Que no Que no es la Biblia Traten de que esté En la Biblia Lo que dicen Porque como ustedes ven Yo lo estoy hablando Con la Biblia Y les voy a hablar Con la Biblia Y si ustedes no usan La Biblia Van a quedar Al descubierto Que no usaron La Biblia Entonces es necesario De que ustedes Usen la Biblia Y lo afirmen Con la Biblia Si no lo afirmen En la Biblia Es palabra de ustedes Y no palabra mía Bueno, antes Antes de más Vamos a darle A la palabra Aquí que dice Que dice que usted Que va a hablar Buenas noches Mi nombre es Filiberto Aquí el pastor Es Sergio Castellanos He trabajado con él Como 18 años Sí Y desde Y Al principio Yo no me estaba Acercado a la iglesia Y él me hablaba Y yo defendía A la iglesia católica Pero yo muy agresivo Con él Y ahora Últimamente Me he acercado A la iglesia Cuando hay alguna Charla de la Biblia Todo es con respeto Entonces como dijo El padre No va a ser un Boxeo aquí Y eso Si fuera boxeo Me estuviera aquí Toda la noche ¿Verdad? No digo yo Ya le he dicho Que me gusta el boxeo Y ahí estoy Hasta las dos de la mañana Entonces Sí Con mucho respeto Hablamos de la Biblia Y todo Compartimos algo Pero Hasta ahí Nada de Discusión Y nada Pero anteriormente Era muy agresivo Con él Cuando no estaba Acercado a la iglesia Y pues eso es todo Mi amigo Don Sergio Amigo Don Sergio Y el otro hermano Yo quiero que se presenten Que digan Cómo se llama A qué iglesia Pertenece Y que Si ejerce como pastor O no como pastor Si llega a tener Credenciales Pues puede decir Con el número de credencial O si tiene Este El carnet Porque a veces Los de internet Los que están en otra parte Del mundo Dicen Esas son obras de teatro Que el cura monta Yo quiero que usted Le demuestre a ellos Que no es una obra de teatro No sé cómo puede usted Probar que usted es pastor Y de modo que Aquellos que están allá Que no nos conocen Porque aquí la gente Sabe que ustedes llegaron De sorpresa Que yo ni sabía Pero los de internet Los hermanos separados Dicen No es que el cura Le gusta montar puro show Y busca de gente Y lo hace pasar por pastores Y monta obra de teatro Yo quisiera que usted Se presentara Y dijera Dónde trabaja Cómo es la iglesia Cómo se llama De modo que no quede duda De que usted es pastor Y que les pueda comprobar A los evangélicos Que están detrás De las cámaras Porque nos están siguiendo Que se den cuenta Que verdaderamente Usted es un pastor Por favor, preséntese Sí, Dios les bendiga a todos Mi nombre es Sergio Castellanos Originario de México Yo he visto a usted A través de internet Y en sí El propósito era Platicar con usted Así Yo El Señor nos manda Que nos amemos Unos a otros La palabra nunca ha sido Para pelear Ni para discutir Sino la palabra es para Como dice el Salmo Lámpares a mis pies Tu palabra Y cumplir a mi camino Entonces Yo estoy trabajando O ministrando Una iglesia pequeña Que está aquí abajito Se llama Centro Cristiano Vida Nueva Porque soy pastor Por el llamamiento de Dios La palabra nos dice claramente Constituyó apóstoles Profetas Maestros Evangelistas ¿Verdad? Pastores Y en cuestión de Carnet No lo tengo Pero estamos ministrando La palabra del Señor Entonces No es Mi Yo he visto Y pido A veces ¿Verdad? No es para discutir las cosas Es para aclarar Yo he visto Yo he visto sus charlas Nunca he comentado Ni nada Porque respeto Cada quien Porque Quien hace la obra No es el pastor No es el padre Sino es el Espíritu Santo Porque escrito está Que Él Nos conducirá A toda verdad Y a toda justicia Pero En todos estos tiempos Hay una pregunta Que yo quiero hacer La misma pregunta Disculpe Ya le doy chance Para que haga la pregunta Lo que pasa es que el hermano También se quiere presentar Y necesitamos que se presente Y ya le damos chance De preguntar Pero ¿Sabe qué me gustó? Lo que dijo No vengo a discutir Ni vengo nada Vengo a Poner A aclarar Y así es fácil Y sencillo Así me gusta Antes de darle La palabra a usted A los dos les digo Yo Ha visto mi video Observa Que yo soy muy sincero Y soy muy franco En mi tierra se dice Yo bailo Al ritmo De que ustedes toquen Es decir Si ustedes hablan conmigo Con el mayor respeto Y con el mayor amor Oye caramba Yo voy igualito Además yo lo voy a tratar De todas maneras Con amor Pero Si ustedes por ejemplo Se quieren Como que Olvidarsele eso Yo creo Entonces Yo también sé Cómo darles Entonces Si Es Es que Para no Para que no haya mal entendido Es Eh A la manera Como ustedes Me lleven Me traten Yo lo llevo No hay mucha No hay muchas Oh gracias Presentes hermanos Nos dice De que iglesia es Si es pastor O no es pastor Si tiene Este Algún carnet Si tiene algo O si es una obra de teatro También diga el público Es una obra de teatro Bueno Que Dios les bendiga Primero que todo Mi nombre es Eddie Araya Soy de Costa Rica Estoy aquí Pura vida Por cierto Costa Rica Pura vida Estoy aquí Porque me invitaron La verdad Es sorpresa Para mí Encontrar Tanta gente Eso me llena De satisfacción De alegría La última vez Que yo estuve En un público Así En una iglesia Católica Yo tenía 17 años Estaba yo Predicando Era miembro Del movimiento Carismático Católico Tenía apenas 17 años Y yo predicaba En la iglesia Católica A los 18 años Más o menos Antes de cumplir Con un mes Antes de cumplir Los 18 años Fue que Salí de la iglesia Católica Me convertí Al cristianismo Bueno En el cristianismo Evangélico Como le llamamos Nosotros Me convertí ahí Y desde entonces Serví al Señor En una obra En una iglesia Pentecostal Que se llamaba Luz y Vida Ya en Costa Rica Durante 5 años Desde muy jovencito Como copastor Es decir Tengo Voy a cumplir 60 años Déjenme ver Tengo 47 años De conocer No 43 años De conocer La palabra De Dios No soy Graduado En una universidad A mí El único Que me ha Graduado Es el Espíritu Santo Él es el que Me ha enseñado Él es el que Me ha guiado A toda verdad Porque yo conozco Mucha gente Que en las iglesias Católicas Y cristianas Y adventistas Llámale usted El título que quiera Tienen sus títulos Pero no tienen El poder Del Espíritu de Dios Y se siente Y se nota La diferencia Entonces A veces Los títulos Son buenos Son importantes Yo predico Yo comparto La palabra Pero una de las De las Digamos así Las preocupaciones Más grandes Mías Más que vivir Y predicar Arrastrar a una persona Hacia una religión Es mostrarles A esas personas El camino De la salvación Y el camino De la salvación No pertenece A una religión El camino De la salvación Pertenece a Cristo Él dijo Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Él no dijo Ni católicos Ni evangélicos Ni judíos Ni ninguno de ellos Él dijo Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Jesús es el camino Él nos ama Él le ama a usted Y es por eso Que el Espíritu Santo Le ha traído aquí Para que usted Comparta con nosotros La palabra de Dios Gracias Aplausos Para los dos hermanos Se me olvidó Como dijo Que llamabas Iglesia Iglesia Morningside O Nuevo Amanecer Ahí en Pelham Road Iglesia Bautista Morningside O Nuevo Amanecer En Pelham Road Iglesia Bautista Bautista Nuevo Amanecer Iglesia Bautista Muy bien Magnífico Usted también pertenece A los bautistas Bueno El mundo se ha Distanciado mucho Por tantas denominaciones Cuando la iglesia Donde yo El nombre que le pusimos Es Centro Cristiano Vida Nueva Un lugar donde se reúnen Personas Que tienen vida nueva Porque la Biblia dice De modo que si alguno Está en Cristo Que nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Bien Ahora yo me encuentro En un lío Porque son dos pastores Son dos No, no No, no Ustedes no vienen En cuenta mía El lío es ¿Con cuál comienzo? Me guste con la palabra No, no Pero a ver ¿Será que se ponen de acuerdo Ustedes dos? Bueno Yo nomás quiero hacer una Listo ¿Le da chance primero a él? Claro Así me gusta Mire Si algo Admiro de estos dos hermanos De su sencillez Su amor Como vienen a hablar Mire Pues que comienza él Y el otro Que comienza No hay ningún problema Y vienen con eso De la misma manera Tenemos que tratarlos nosotros Yo no quiero católicos groseros No quiero católicos Este Falta respetos Yo quiero católicos maduros Y no maduro Como el que tenemos en Venezuela Maduro En la vida del espíritu Que sean capaces de comportarse Y saber Y observe En representación de ustedes Estoy yo Ya le puedo picar la lengua A ustedes para hablar Pero muérdesela Para eso estoy yo Y el hermano puede decir Lo que sea Hay que dejarlo hablar Hay que dejarlo hablar Porque ellos no solamente Vienen a escuchar Ellos vienen a expresar Y hay que dejar Que se exprese Y después ellos Lo van a escuchar Y ahí sí Nosotros vamos A entablar Un diálogo Entonces el hermano Solamente quiere hacer una pregunta Dale Ven Ok Vamos acá Este Realmente A veces Se empieza La discusión Por cosas vanas Que no tienen Mucho sentido ¿Verdad? Pero Hay una pregunta Padre Que por mucho tiempo Estuvo escondida Que la cual se la hizo Job En capítulo 9 Versículo 1 Y yo quiero Porque yo nunca La he escuchado O todavía no he tenido La oportunidad De escuchar Acerca de este tema Y me gustaría Casi siempre Como Evangélicos Nos metemos en Cosas que No edifiquen Sino que traen Discusión Y lo que buscamos Que dice que La palabra es para edificar Para exhortar Y para consolar No tiene otro motivo La palabra Más que para exhortar ¿Para qué? Para edificar Y para consolar ¿Verdad? Si ya la palabra Es para discusión Ya no es de bendición ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? El Señor Jesucristo Nos dijo Sed mansos Aprended de mí Que soy manso Y humilde Y hallaréis que Descanso ¿Para qué? Para vuestras almas ¿Verdad que sí? Entonces Permítame Mientras usted lo busca Sabe por qué La gente no le responde Porque En eso Nosotros estamos En desacuerdo Este Porque resulta Que según las escrituras La Biblia Si se hizo Para Debatir Para decir Quien tiene la verdad Y el público Hecho de los apóstoles Capítulo 17 Versículo Del 1 en adelante Lo vamos a leer Mientras usted busca allí Y usted verá Que por eso No le contesta La gente le dice Que sí Y la gente no le responde Porque nosotros En Hechos de los apóstoles Capítulo 17 Versículo 1 en adelante Nos encontramos Con un San Pablo Que tenía una forma De pensar distinta Que decía Que la Biblia Si era necesario Para que Se aclararan las cosas Pero ojo Lo que no era Para faltarnos el respeto Y mucho menos Sino para aclarar Escuche como dice Pablo y Silas Atravesaron Antípolis Y Apolonia Y llegaron a Tesalónica Donde los judíos Tenían una sinagoga Los judíos Era otra religión A la cual Pablo Había pertenecido antes Y tenía una sinagoga Pablo según su costumbre Pablo tenía Una costumbre ¿Cuál era? Fue a visitarlos Y por tres sábados Discutió con ellos Por tres sábados Otra vez Por tres sábados Discutió con ellos Vamos a ver Si discutió con ellos Con la Biblia o no Basándose En las escrituras Entonces Por eso estamos En desacuerdo con usted Porque la Biblia dice Que Pablo discutía Públicamente Con las escrituras Demostrándole Públicamente Lo que él creía Entonces El mismo Jesucristo En Mateo Capítulo 4 Versículo 4 Cuando se encuentra Con Satanás Satanás Le dice En el versículo 6 Por allí Si eres el Hijo de Dios Láncate Porque está escrito Y eso le dice También está escrito Y eso es un enfrentamiento Con la palabra del Señor Ciertamente Que Este No Lo que no estamos de acuerdo Es el insulto La grosería Pero la Biblia dice Que Jesucristo lo hizo La Biblia dice Que San Pablo Lo hacía En Hechos Capítulo 18 Versículo 24 Dice que también Apolo lo hacía De modo que Hay una diferencia Entre el pensar suyo Y el pensar de nosotros Bueno Claro Respeto su opinión Verdad que sí La respuesta La pregunta Es que Hugo Respondió Ustedes Yo no sé ¿Verdad? Estoy acostumbrado A dirigirme al público Con respecto a acá Pero Sabemos la historia De Job Cómo pasó Sus pruebas Él No entendía La situación Por la cual Estaba pasando Y él En su En su propio juicio Se creía justo Delante de Dios Y sabía Que Él había sido justo Y sin embargo Estaba pasando Algunas situaciones Muy fuertes En ese momento Capítulo 9 Versículo 1 Al es una pregunta Que mucho le ha llamado La pregunta De los siglos Respondió Job y dijo Si yo ciertamente Yo sé que es así Y cómo se justificará El hombre Con Dios A veces He visto Debats Le digo De pasores Y todo Pero Nunca he visto Una situación En la cual Se explica La justicia De Dios Cómo El hombre Puede llegar A ser justo Delante de Dios Que es lo principal Es la base Del poder De poder acercarnos A Dios ¿Qué? ¿Cómo? De que Usted día Llegue al cielo Hagamos una imagen De esto No voy a Usarlo Como ejemplo Están las puertas Del cielo Toca la puerta Y Dios Abre Y Dios Le preguntaría A usted ¿Por qué Yo tengo Que dejarte Entrar Al cielo? ¿Qué Respondería A usted? Esa es la pregunta De los siglos Que es la base Principal De la fe Acerca de la justicia Y la justificación Del hombre Delante de Dios ¿Verdad? Romanos capítulo Usted mismo me lo lee Romanos capítulo 3 Versículo 23 Que ustedes la saben Pero léanla Sí, yo sé que ustedes la saben Pero necesitamos que la lean En Romanos 3 Versículo 23 Nos viene a dar una respuesta Sobre la interrogante Que usted tiene ¿Cómo se justificará el hombre? Si el hombre es pecador ¿Cómo será justo a los odios? ¿Cómo será Cuando llegue allá? Ajá A ver, ¿entra o no entra? ¿Qué lo hace usted justo para entrar? Sí Es lo que yo digo Y lo sé ¿Verdad? Solamente Eh Veintiuno de adelante Dice Pero ahora Aparte de la ley Se ha manifestado ¿Qué? La justicia de Dios Sí Se ha manifestado La justicia de Dios Y ahora el versículo 23 Por cuanto todos pecaron Y están destituidos De la gloria de Dios Sigan Siento justificados Gratuitamente Por su gracia Mediante la redención En Cristo Jesús Ahí está la respuesta A la interrogante Pero todavía no se la ha explicado Aquí dice en la Biblia Que somos justificados Delante de Dios Porque todos somos pecadores Y somos justificados Gratuitamente Gracias A la salvación O a la redención Que nos trajo Cristo Jesús Dale Que les di un minutito Que se quedaron sin batería Que van a cambiar las baterías Para el video Dale Ya Perdonen que nos acabó la batería Y estamos conectando la batería Este Lograron captarlo De Romanos 3.23 o no El ahí No se dio cuenta Leamos otra vez De Romanos 3.23 Si lo captaron A ver En Romanos 3.23 Dice que somos justificados Justificados Porque la pregunta Es cómo se justifica el hombre Gratuitamente Gracias a Jesucristo Pero aquí no está La explicación todavía Aquí está La información Se nos informa Hemos sido justificados Gratuitamente Gracias A la redención Traída por nuestro Señor Jesucristo San Pablo Lo va a explicar En segunda De Corintios Capítulo 5 Que usted mismo Me va a leer Segunda de Corintios Capítulo 5 Y vamos a leer El versículo 19 Del capítulo 5 De segunda De Corintios Para que vean Ustedes Cómo Dios Nos justifica Gracias a Jesucristo Yo le tengo el micrófono Si Que Dios Estaba en Cristo Reconciliando Consigo al mundo Ahí está La justificación Por medio de Jesucristo Dios Estaba reconciliando Al mundo Por medio de Jesucristo Pero no ha llegado Hasta ahí Miren la explicación Cómo esa justificación Sigue A lo largo De toda la historia A lo largo Del mundo Escúchenlo No tomándoles En cuenta A los hombres Sus pecados No le tomaba Estaba justificando Al hombre Ya no le tomaba En cuenta Los Con el pecado Se convierte en injusto Cuando Dios Le perdona Los pecados Se justifica Al hombre Gracias a Cristo La redención Que nos trae Ya no tomaba En cuenta Sus pecados Pero ahora Pongan cuidado Lo que Pablo Explica Porque la explicación Pastor No se la doy yo Se la da Pablo Dale Y nos encargó A nosotros La palabra De la reconciliación Y nos dio Un encargo Dios reconcilió Al mundo Por medio De Jesucristo Así lo hizo Justo Ya no tomaba En cuenta Los pecados Y a nosotros Nos encargó La palabra De la reconciliación Y qué significa Eso Así que somos Embajadores En nombre de Cristo Ah Qué significa Que Cristo dejó Embajadores En la tierra Para que Esa justificación De la salvación Que Dios no había dado Llegará A todos Dejó Embajadores Porque ustedes No estaban En ese tiempo Y esa salvación Esa justificación Tenía que llegar A todo el mundo Entonces dejó Embajadores Somos Embajadores De Cristo Y escuche Lo que viene Eh En nombre de Cristo Como si Dios rogase Por medio de nosotros Eso significa Ser embajador Como si Dios Hablara Por medio De nosotros Y como somos Embajadores de Dios Y Dios habla Por medio de nosotros ¿Cuál es el mensaje? Óiganlo Os rogamos En nombre de Cristo Reconciliados Con Dios Os rogamos En nombre de Cristo Reconciliados Con Dios Entonces Pablo dice Que Esa justificación Viene gracias A Jesucristo Pero que Él dejó Embajadores Y esos embajadores Como si fuera El mismo Dios Y esos embajadores Hacen un ruego Déjense Reconciliar Con Dios Ahora Que dice San Juan Como dejó Embajadores Y como nos reconcilia Con Dios Juan 20 21 Donde dejó Los embajadores Esos que están Reconciliando El mundo Hágame el favor Búsquelo Juan 20 21 Aquí viene Lo que es La justificación En Cristo Jesús Que lo dejó Con los embajadores Nos hace justos Para poder entrar Al cielo limpios Óiganlo Entonces Jesús Les dijo Otra vez Pasa a vosotros Como me vio Padre Así también Yo los envío Embajadores Yo los envío Como el Padre Me envío A mí Yo los envío Y vamos a ver A qué Versículo 23 A que los envío A quienes Remitieran Los pecados Les son remitidos Y a quienes Se los retuvieran Les son retenidos A quienes Le perdonen Los pecados Eso significa Remitieres A quienes Le perdonen Los pecados Le quedarán Perdonados Y a quienes No se lo perdonen Le quedarán Sin perdonar Me preguntaba El Pastor ¿Cómo alcanzamos La justificación? La justificación Viene gratuitamente Gracias al Señor Jesucristo Que mandó A sus apóstoles Diciendo No solamente Entregó Su sangre En la cruz Por nosotros Sino que dejó A los embajadores Como si fueran Dios mismo Con el poder De perdonar Pecados A quienes Ustedes Le perdonen Los pecados Significa Que un hombre Por su propia Cuenta No tiene Poder Para perdonar Pecado Pero Jesús Que es Dios Le dio Ese poder Para justificar A los hombres Le quedarán Perdonados Esa es la justificación Ya puede entrar Al cielo Porque quedó Perdonado Fue justificado Por los embajadores Que Cristo Mandó Pero aquel Que no se Deje justificar El que no Le quedarán Sin perdonar Entonces Dios No libera Nos salva Nos justifica Gratuitamente Gracias a que Cristo Pagó el precio Pero Cristo Mandó Embajadores Que ruegan Déjense Dejense Reconciliar Con Dios Ahí Está la explicación Pero ojo Escuchen algo Que resulta Que cuando Jesucristo Resucita Y da la justificación Al mundo Al mundo A los pecadores Había uno Que no estaba Pastor si es tan amable Me lee el versículo 24 De Juan 20 Y ustedes van a descubrir Que había uno Que nos estaba representando a nosotros Uno que no estaba Ustedes no estaban tampoco Entonces él nos representaba a nosotros Uno Juan 20 y 24 Uno Que no estaba Y ustedes van a ver Que él nos representaba a nosotros Cuando Jesucristo Mandó a los embajadores Cuando Jesucristo Le dijo A quienes le perdonen los pecados Le quedan perdonados Había uno que no estaba Escúchelo Pero Tomás Uno de los doce Llamado Dímido No estaba con ellos Cuando Jesús vino Ese nos representaba a nosotros Que tampoco estábamos ¿Y qué pasó? Como no estaban Los apóstoles Le contaron Como Jesucristo Los había dejado Como embajadores Para el perdonar Los pecados Y eso a él Le costaba creer Porque él no estaba Y pongan cuidado Que fue lo que pasó Sigan Le dijeron Pues los otros discípulos Al Señor Hemos visto Él les dijo Eh Le dijeron Los otros discípulos Al Señor Hemos visto Le contaron Pero él dijo Si no viene En sus manos La señal de los clavos Y me tiene mi dedo En el lugar De los clavos Y me tiene mi mano A su costado No creeré Se resistió a creer En el evangelio De los apóstoles En el mensaje De los apóstoles Yo no quiero Creerle a ustedes No quiero Yo tengo que ver Para creer Ese ver Para creer Significa Yo creo Por los milagros Donde hayan milagros Ahí sí creo Donde haya poder Ahí sí creo Donde haya Expulsión de demonio Ahí sí creo Pero en lo que digan Los apóstoles de Cristo No creo Porque yo no estaba Con eso Y ahora entonces Cuando viene Jesucristo Pongan cuidado Lo que sigue Cuando viene Jesucristo Y Jesucristo Viene Y Encuentra A Tomás Ese que nos estaba Representando a nosotros Y que le dice Jesús Vamos a ver Si lo felicita ¿Por qué no lo felicita? Porque eso Nos está diciendo Teológicamente Que ustedes Y yo Debemos creer Lo que nos contaron Los apóstoles Aunque yo no lo haya visto Pero tengo que creerlo Y si no le creo ¿Qué estoy haciendo? Pongan cuidado Ocho días después Estaban otra vez Sus discípulos dentro Y con ellos Tomás Llegó Jesús Estando a las puertas cerradas Y se puso en medio Y les dijo Pasa vosotros Luego dijo Tomás Pon aquí tu dedo Y mira mis manos Y acerca tu mano Y métale en mi costado Y no seas incrédulo Sino creyente Ocho días después Llegó Y estaba Tomás con ellos Y no sé Si ustedes observan Que Jesucristo Puso la mirada Solo en Tomás Que no estaba Y que no quería creer En los discípulos Y Jesucristo Lo fichó Puso la mirada En él Y le dijo A ver Tomás Trae tu dedo Métala en mi mano Trae tu mano Métala en mi costado No seas incrédulo Sino creyente Que estaba diciendo La Biblia teológicamente Que Jesucristo Había mandado a hombres A perdonar los pecados Para justificación Como el Padre me envió Yo los envío a ustedes A quienes le perdonen Los pecados Le quedan perdonados Y a quienes no se los perdonen Le quedan sin perdonar Pero que en el mundo Vendrían muchas personas Que no iban a creer Porque no estaban Cuando eso Y a ellos No le importaba Lo que dijeran Los apóstoles Sino los milagros Ver para creer Y dijo Jesús Tomás Aquel Aquel Se lo dijo Con la expresión Figurativa Aquel que no quiera creer Es como meterme el dedo En la llaga Es como meter la mano En la llaga Del costado Me está lastimando Mi corazón Porque esa misericordia Ese perdón De los pecados Esa justificación A eso vine yo Y si usted no cree Me está hiriendo El corazón Me lo está lastimando Como meter la mano En el costado Aquella persona Que no crea Que Cristo Está justificando Perdonando A través de los sacerdotes Que son los ministros De la reconciliación De la justificación Están hiriendo El corazón Vivo A carne viva A sangre viva De Jesucristo Es como meterle La mano En el costado Y hay muchos Que no lo creen Por eso Los católicos Nosotros tomamos La decisión De creerle Porque no queremos Ser como Tomás Y entonces Jesús le dice Luego Porque Jesús le dice Señor mío Y Dios mío Y Jesús le dice Porque has visto Has creído Y dijo Dichoso Lo que sin ver Cree Aquello Que como Tomás Que no estaban Pero al escuchar La palabra Y leerla Como se la estoy Explicando hoy Podrán creer Aunque no hayan visto Nada Así es la justificación Y esa es la respuesta Que le tengo Estoy en Desacuerdo Con usted Porque La justificación No depende De lo que Uno Uno como Embajadores Nos encargó Nos encargó De ir Y predicar Del evangelio A toda criatura Ok Este Nosotros La intención Es de decir El que Si ha leído Los que están acá Espero que haya leído La biblia En el libro De romanos Hay dos versículos Muy claves En el evangelio Y dentro De la justificación Acerca San Juan 3 16 Porque de tal manera Amo Dios al mundo Que Dios fue conigénito Para que todo aquel Que en el que En el cree No se pierda Más que Más tenga vida eterna Que es la vida eterna San Juan 3 17 3 Y esta es la vida eterna Que te conocen a ti Al único Dios verdadero Y a quien tú Has enviado Y Romanos 1 16 Hablando Pablo A los romanos Él habla diciendo Porque no me avergüenzo Del evangelio Porque es poder de Dios Para que Para salvación A quien A todo aquel Que 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 cree A quien Al judío primeramente Y también al griego Versículo 17 Dice Porque la justicia De Dios Se revela Se manifiesta Bien Porque Porque en el evangelio La justicia de Dios Se revela Como está escrito Más del justo Por la que vivirá ¿Cuál es la justicia De Dios? La justicia de Dios Es que Él dejó establecido Que el alma Que pecare Esa morirá ¿Alguno de aquí Ha pecado? Entonces merece La muerte Porque la paga Del pecado Es muerte ¿Entiendes? La paga Del pecado Es muerte Y no Y no hay nada En este mundo Que le pueda Quitar el pecado No hay nada En este mundo Que le pueda Quitar el pecado Porque El único La justicia ¿Qué es la justicia? Equidad Imparcialidad Imparcialidad Justicia Es darle a cada uno Lo que le corresponde Dios dice en su palabra Que no tendría Por inocente Al culpable Es el que 18.4 Dice aquí Todas las almas Son mías Tanto al hijo Del padre Como el hijo Del alma Del hijo Y todo Y el alma Que pecare Esa morirá Nosotros La Biblia dice Que por un hombre Entró el pecado Y por todo Y por este Por el pecado La muerte Y así la muerte Pasó para Todos los hombres Romanos 5.1 Mas por un hombre Entró la vida Entró la vida Que es Jesucristo Esperen No No basta Solamente Con que Cristo Haya resucitado Hay que creer Sinceramente Espéreme Yo dejé Fui paciente Con el Yo fui paciente Con el Yo les dije Que necesitábamos Respeto Cuando ustedes Hablan Lo interrumpen A él Le cortan La inspiración Cuando ustedes Hablan No permite Que se lleve Todo como va Se cambia todo Yo Soy capaz De responderle Por eso estoy aquí Por eso no me fui Si yo no supiera Responderle Yo no lo dejaría Hablar Yo me hubiese ido Pero si yo sé Responderle Debo escucharle Para luego responderle Pero si ustedes no me dejan Escuchar No podemos aclarar Las cosas Los videos Va a quedar Firmado Ustedes van Analizando Pero Oye Necesitamos El respeto Sí Cierto Se pierde Todo el hilo ¿Verdad? O sea Comenzamos nuevamente Alguien de ustedes No Nuevamente no Diva No Estamos hablando En Ezequiel Capítulo 18 Versículo 4 ¿Verdad? No voy a hablar En mis pensamientos Dice que El alma que pecare Esa morirá En Romanos Habla acerca De la justicia De Dios Todo hombre Nace depravado Todo hombre No busca lo bueno Romanos 3 10 11 Habla así Por cuanto No hay justo Ni a uno Por cuanto todos pecaron Nos habla De la condición Del hombre Que sepulcro Abierto Es su garganta No hay quien busque a Dios No hay nadie Que busque a Dios Dios Cristo le dijo A sus discípulos No me elegisteis vosotros Sino yo Os elegí a vosotros Entonces ¿Qué pasó a todos? La justicia de Dios Es que para todo Todo aquel que ha pecado Merece la muerte Tanto judíos Como griegos Tanto gentiles ¿Ok? La justicia de Dios Es Que el pecador Pague por su pecado Pague por su pecado Las características Que tiene Dios Como es Dios Su amor Es salvar a la humanidad Pero su justicia Reclama que el pecado Tiene que ser castigado Todos Hemos pecado Nadie puede decir aquí Que no peca Y aún siendo justificados Todavía pecamos Entonces La pregunta es ¿Cómo puedo ser justificado Delante de Dios? Dios permíteme Permíteme Ya voy para allá Entonces Todos pecamos La paga del pecado Es muerte Ahora En eso se manifiesta El amor de Dios Que Cristo murió Por los pecadores Y usted va a ser perdonado Cuando usted deposita Su fe En Cristo Jesús Y cuando deposita Su fe En Cristo Jesús Está diciendo Que ha creído Que la ira de Dios Fue descargada En su hijo Porque la justicia De Dios Demanda castigo Por el pecado Más el amor de Dios Demanda a usted Que sea salvo ¿Qué hizo Dios? Lo buscó Un remedio Porque el plan de Dios Es perfecto Desde el principio ¿Qué pasó? Envió A su hijo Jesucristo Cuando Cristo murió Dice que La última palabra Que yo Consumado es Que quiere decir La deuda por el pecado Ha sido pagada La deuda por el pecado Ha sido pagada Colosense nos habla Se me va el versículo Ahorita no lo tengo Si usted lo sabe Me lo puede decir Que dice que Exhibió a los principados Públicamente En la cruz Clavando El acta de los decretos Que nos era contrario A que La ley La justicia La que nos acusaba La que nos decía Mereces morir Porque eres pecado Pero cuando Cristo muere Y la persona cree En el sacrificio de Cristo Inmediatamente Siento justificado Gratuitamente Por medio de que De la fe ¿Me está entendiendo? Por medio de la fe No se parte Que alguien te perdona O no te perdona Tus pecados Tus pecados Te son perdonados Porque pusiste Tu fe En el sacrificio En que Cristo Murió Por tus pecados Eres declarado La palabra justificación Es declarado Ser inocente Nadie puede llegar Por sus propios medios Al cielo Nadie puede llegar Por su propia justicia Nadie puede llegar Por obras Para que nadie Se gloríe Entonces ¿Qué pasa? Nadie puede decir Inocente Soy delante de Dios Por gracia Soy salvo Por medio de la fe Y esto no es De vosotros No es de ningún hombre Si no es un regalo Que Dios dio A través de Jesucristo Ok ¿Cómo vamos a llegar Al cielo? Por medio de la fe En Cristo Jesús Si Ahora me toca a mí El mismo Jesucristo Va a explicar En San Lucas Capítulo 6 Versículo 46 Que la fe Como usted la interpreta Es error 646 De la Biblia Suya de usted Y le voy a mostrar Hermano Que estás Estás Tristemente Equivocado No para faltarte Respeto Te lo voy a comprobar Con Biblia La fe Como él dice Que es la fe En En misterio Y ya El misterio De la salvación De Cristo Y ya Yo le voy a mostrar Que no es Como él dice Se lo va a mostrar Con capítulos Y versículos Para que él no me diga Que son palabras mías De yo Y no lo va a leer Él para que no diga Que fue que lo pusimos A leer a él Cosa que no son Lo va a leer Él mismo A ver San Lucas Capítulo 6 Versículo 46 ¿Por qué me llamáis Señor, señores Y no hacéis Lo que yo digo? La fe Es creer Que él es Señor Él es Señor Pero esa fe No basta Cuando usted dice Que Jesús es el Señor Ya tiene fe Pero esa fe No basta Hay que hacer Lo que él dijo Sabe que dijo En Juan 20 23 A quienes Ustedes Perdonen Los pecados Le quedarán Perdonados Y hoy Pastor Con el corazón En la mano Jesucristo Le dice ¿Por qué me llamas Señor, Señor Y por qué dice Que tiene fe Y no hace Lo que yo le mando? Ese es su problema Porque usted le enseñaron Es una fe Inactiva Y a nosotros La Biblia Nos enseña Una fe Activa Santiago Capítulo 2 Versículo 14 Haga el favor Me lo lee De la Biblia Suya Capítulo 2 Versículo 14 Nosotros los católicos Creemos en una fe Activa No pasiva No basta Perdón No basta con decir Señor, Señor No ¿Por qué me dice Señor, Señor? Y eso reclama ¿Qué es lo que reclama? Lo que le falta a usted, hermano Hacer lo que él manda Porque él es El camino La verdad Y la vida Entonces hay que hacerle caso A lo que él manda Santiago Capítulo 2 Versículo 14 Dice Hermanos míos ¿De qué aprovecharás Si alguno dice Que tiene fe Y no tiene obras? Si es una fe De decir Yo creo en el Señor Pero yo no me confieso Pero por qué no se confiesa Si el Señor dijo A quienes le perdonen Los pecados Le quedan perdonados Y a quienes no se lo perdonen Le quedan sin perdonar ¿Por qué no da el paso? Si digo que creo Que se me note Dice la renovación climática Si tú dices Que tú crees en eso Que se te note Que se te note Entonces Tengo que obrar Y sigue ¿Podrá La fe salvarle? Si un hermano O una hermana Están desnudos Y tiene necesidad El mantenimiento De cada día Y alguno de vosotros Le dice Id en paz Calentados y saciados Pero no dais Las cosas Que son necesarias Para el cuerpo ¿De qué aprovecha? Siga Es un ejemplo Así también La fe Si no tiene obras Es muerte en sí misma Una fe Sin obra Es muerte en sí misma No me cierre Es muerte en sí misma Y ahora escuche La explicación de Santiago Pastor Para que se dé cuenta Que es una fe distinta La suya A la mía Escuche Pero alguno dirá Tú tienes fe Y yo tengo obras Muéstrame tu fe Sin tus obras Y yo te mostraré Mi fe Por mis obras Cuando yo me confieso Yo muestro Con mis obras Que tengo fe Porque leo Porque leo a Juan A Juan 20 23 A quien usted le perdone Los pecados Le quedan perdonados Y yo lo creo Y voy Y conforme A lo que dice La palabra Obro Y escuche Lo que viene Tú crees que Dios es uno Bien haces Observe como dice Tú crees que Dios es uno Que Dios existe Que es misericordioso Que nos ha justificado Que nos ha salvado Sí Y bien hace pastor Pero oiga lo que viene También los demonios Creen y tiemblan Entonces pastor No basta Con que usted diga Que cree en Dios Y que es misericordioso Y que ya está salvo No pastor Nosotros también Lo mismo que usted dice Lo mismo que usted dice Lo enseñamos en la iglesia católica Pero una fe más allá Más allá Donde nosotros Actuamos conforme a la obra Si usted mira Si usted mira El versículo 18 Mira el versículo 18 Como dice Pero alguno dirá Tú tienes fe Y yo tengo obras Muéstrame tu fe Sin tus obras Y yo te mostraré mi fe ¿Ese es el 18? Sí, el 18 El 19 Tú crees que Dios es uno Bien haces También los demonios Creen y tiemblan Siga Más quieres saber Más Quieres saber Hombre vano Que la fe sin obras Es muerta Hombre vano Al que tiene pura fe Y no tiene obra Pongan cuidado El ejemplo Que va a colocar Va a colocar el ejemplo De Abraham Que no se conformó Con decir Yo creo en Dios Sino que Actuó conforme A la palabra Dios le dijo Sacrificame A tu hijo Isaac Y Abraham Dijo Sí, yo creo en el Señor Pero yo eso no lo voy a hacer Porque sacrificar yo a mi hijo Mi único hijo Eso no lo hago yo Abraham fue justificado Por su fe Por su fe Con obras Creyó que Dios Era el Señor Y por tanto Obedeció Su palabra Usted cree Que Jesús es el Señor Pero no le obedece Su palabra Nosotros creemos Que Él es el Señor Y obedecemos Su palabra Como Abraham Pongan cuidado El ejemplo Dale No fue justificado Por las obras Habrá nuestro Padre Cuando ofreció A su hijo Isaac Sobre el altar Cuando ofreció A Isaac Sobre el altar Obedeció O no obedeció A la orden de Dios Entonces por eso La fe Es el que obedece Siga No ves que la fe Actuó juntamente Con sus obras Y la fe Se perfeccionó Por las obras Ahí está Versículo 25 Asimismo también Rahab La ramera No fue justificada Por obras Cuando recibió a los mensajeros Y los envió Por otro camino Porque como el cuerpo Sin espíritu Está muerto Así también la fe Sin obras Está muerta Su fe está muerta Pastor Y hoy el Señor Quiere que usted Recupere esa fe Que está muerta Y escuche algo Y no se lo digo Comandar Se lo digo Con todo el respeto Con todo el amor Pastor Porque no es casualidad Que usted haya venido A compartir conmigo aquí Yo soy sacerdote Del Dios Altísimo Y usted lo sabe Y he venido A compartir la palabra De Dios Simplemente con el corazón En la mano Sin insultarte Sin ofenderte Porque Dios quiere Que todos los hombres Se salven Con los Que digo Primera de Timoteo Capítulo 1 Versículo Primera de Timoteo Capítulo 2 Versículo 4 Dios quiere que todos los hombres A usted Que crea en él Lo que él dijo A quienes le perdonen Los pecados Le quedan perdonados Que le crea A él Tenga vida Alcance la salvación No es solamente El que diga Señor Señor No El que obedezca Su palabra Por qué no da el paso De obedecer Si yo no le estuviera mostrando Con la Biblia Usted tendría razón Pero lo estoy matando Con capítulos y versículos Porque la misión Que Dios me ha mandado Es exactamente Ese es el trabajo Que usted me diga a mí Que no se trata De obedecer Que un hombre Perdone los pecados O no Sino que eso es De gracia de Dios Pues esa gracia de Dios Pastor Y usted lo va a leer En su propia Biblia Esa gracia de Dios De perdonar los pecados Y justificar al hombre Aquí en la tierra Que nadie tiene poder Que usted dice Que nadie tiene poder Aquí en la tierra Yo le muestro Que si en la tierra Hay hombres Que tienen poder Para perdonar pecados Con la Biblia suya Pastor Mateo Capítulo 9 Versículo 1 En adelante Y ustedes verán Cómo Dios Viene a justificar A sanar A salvar al pueblo Y lo viene a salvar De la muerte Pero a través Del perdón De los pecados Óiganlo ¿En dónde me dijo usted? Mateo 9 1 En adelante Entonces entró Jesús en la barca Pasó al otro lado Y vino a su ciudad Y sucedió Que le trajeron Un paralítico Tendido sobre una cama Y al ver Jesús La fe de ellos Dijo al paralítico Ten ánimo Hijo Tus pecados Te son perdonados Observan Le trajeron A un paralítico Para que lo sanara Del cuerpo Jesús se hizo el loco Y le sanó el alma Tus pecados Te son perdonados Pero lo sanó Con un propósito Porque quería dar Una lección al mundo entero A los hombres De todos los tiempos Y ahí estamos nosotros Lo sanó Con un propósito Y de una vez Se cumplió el propósito Lo que estaban ahí Reventaron ¿Cómo va a decir Este que sus pecados Son perdonados? Ponga cuidado Entonces Algunos de los escribas Decían dentro de sí Este blasfema Y conociendo Jesús Los pensamientos De ellos Dijo ¿Por qué pensáis mal En vuestros corazones? Porque ¿Qué es más fácil decir? Los pescados Te son perdonados O decir Levántate y anda Y ahora Y ahora Escuchen Pero Si usted Yo sé Que usted Sé Y esto me alegra Que usted busca Con sinceridad La verdad De aquí en adelante Yo quiero que usted Observe lo que dice Va a decir algo Un aviso Perdón Un aviso Para la gente La que mueve Un carro Que está En la banqueta De la A frente De los apartamentos En este lado El Charger 0 9152 018 Es placa De abro Sale Abro Sale Y que la pueden mover Por favor Es placa De dealer Color gris Estamos Diciendo A ver Vamos a ver Un momentico Que pasó Con los técnicos Allá Que nos informan Los técnicos ¿Y este es mío? Dejame un momentico Para Para De aquí De aquí De aquí Pongale Este Encontro con pastores No, no, acostado Encuentro con pastores Sácanos las fotos Aquí, que saben que sacamos los tres Listo, dale, él va agarrando aquí hasta que usted ya queda Y después, miren, sáquele, sáquele, sáquele Usted sabe cuál le saca, el blanco y le mete ahí Bueno, bien, seguimos Dele grabar, dele grabar Epa, dele grabar ya, dele grabar Y vaya grabando la gente y va escuchando ya Ya le dio grabar, dele grabar Bien, seguimos Hermanos Yo quiero que usted, hermano Vea su nobleza y su buena intención Al igual que el otro hermano Pero quiero mostrarles Que de aquí en adelante viene lo que nosotros los católicos decimos Que en la tierra hay poder para perdonar pecados Porque Jesucristo lo comprobó sanando Ahora sí, pastor, venga Que le trajeron el parálisis Y no Venga Bien Léanlo Viene lo que, escuchen lo que viene No se escucha ya Si se está escuchando Si se está escuchando Si se escucha Si se escucha Ah bueno Ah bueno, listo Ajá ¿Por qué pensáis? Y cuando siento que son los pensamientos de ellos Dijo ¿Por qué pensáis más de nuestros corazones? Porque es más fácil decir Los pecados te son perdonados O decir Levántate y anda Y aquí viene Pastor, escuche esto Pues para que sepáis Que el Hijo del Hombre Tiene Depacio a esta, pastor Vamos Esa solamente le pido Que la vea despacio Pues para que sepáis Hay algo que tenemos que saber Lo enseña el Maestro, pastor No lo enseño yo Es el Maestro Que le está diciendo A usted y a mí Algo que tenemos que saber Pues él es el camino La verdad Y la vida Y por qué me dicen Señor, señor Y no creen Lo que yo les digo Ajá Hay algo que hay que saber Pero para que sepáis Que el Hijo del Hombre Tiene potestad en la Tierra Para perdonar pecados Lo que él quiere Que sepamos Es que en la Tierra Si hay poder Como decimos los católicos Para perdonar pecados Y ese poder Lo tiene El Hijo del Hombre Y ese Hijo del Hombre Significa Los Hombres No No Él dice que no Él dice que solamente Se refiere a Jesucristo Solamente a Jesucristo Lea No, pero Solamente a Jesucristo ¿Está de acuerdo? Es Solamente a Jesucristo Solamente a Jesucristo Ahora ustedes verán Que yo les voy a mostrar Con la Biblia Que no se refiere Solamente a Jesucristo Que se refiere A los hombres En plural Aquí él me dice Que no se refiere A los hombres Que se refiere Solamente a Jesucristo Porque habla Del Hijo del Hombre Porque todavía No le he mostrado Donde habla en plural Los hombres Pero hoy Usted va a ver Que la Palabra de Dios No yo Dice que los hombres Y si usted no lo acepta ¿Por qué lo llama Señor Si no hace lo que él manda? Vamos a escuchar Si tiene la razón El Pastor O si tengo la razón Yo Lo está leyendo De la Biblia De él Para que no crea Que la adulteré Yo Y ustedes Escuchan Dale Pastor Siga Dice entonces El Pártico Levanta Toma tu cama Y vete a tu casa Entonces Él se levantó Y se fue a su casa Él se levantó Y se fue a su casa Sucedió el milagro Si Que demostró Jesús Que en la tierra El Hijo del Hombre Que para nosotros Es plural Tiene poder Para perdonar pecado Que para él Es singular Solo Jesús Ahora Vamos que lo aclare La Biblia Versículo 8 Y la gente Al verlo Se maravilló La gente Al verlo Se maravilló Y glorificó a Dios Y le dio gloria Gracias Alabado sea Mi Señor Que había dado Tal potestad Que le ha dado Tal poder Y potestad A los hombres Entonces Amado hermano Yo no te pido Otra cosa Solamente Te pido Que si la palabra De Dios Lo dice Y recuerda Como comenzó Para que sepan Para que curó Al paralítico Para que sepan Que en la tierra Hay poder Para perdonar Pecados Entonces Los católicos Pastor No estamos Muy equivocados Entonces Los católicos Sabemos Por qué Hacemos las cosas Entonces Los católicos Tomamos en cuenta La palabra de Jesús Porque me llaman Señor Señor Y no hacen Lo que yo les mando A mí me preocupa Pastor Me preocupa Grandemente Porque eres mi hermano Y así Como tú Buscas salvar A otras personas Pensando que estás En la verdad Yo también Busco Y le estoy mostrando Con capítulo Y versículo Si usted no me cree No le pido Que me crea A mí Crea la palabra Del Señor Porque él es el camino La verdad Y la vida Y escuchen lo que dice Y escuchen lo que dice San Juan 20 30 San Juan 20 30 Que dice la Biblia Para que se den cuenta Que la fe Que dice el hermano Es muy distinta A la fe De la que dice La Biblia Ustedes verán Lo que dice Juan 20 30 Oigan Hizo además Jesús Muchas otras señales En presencia De los discípulos Los cuales No están escritas En este libro Muchas otras cosas Jesús hizo No están escritas En este libro Vamos a ver Para qué se escribieron Estas La que leímos La que le he leído Para qué se escribieron Oiga Para que crean Pero pastor Para que usted lo lea Y usted se dé cuenta Para qué se escribieron Me da oportunidad ahorita Si le doy la oportunidad No se la he dado Con todo el gusto No estoy de acuerdo Perfecto Y esta es la idea De compartir Que usted no está de acuerdo Y expresa Y la gente observa Pero estas se han escrito Para que creáis Que Jesús es el Cristo Para que creáis Que Jesús es el Cristo El Hijo de Dios Y para que creyendo Tenga vida en su nombre Y para que creyendo Tenga vida En su nombre Entonces Si esto fue escrito Para que creamos ¿Por qué no le creemos? O por qué el hermano dice Yo sí creo Pero no le hago caso Yo no entiendo No entiendo Yo lo respeto Pero no lo entiendo Y no lo comparto Porque él dice Cosas distintas A lo que está en la Biblia ¿Por qué? Ahora, Pastor La gente está esperando Que usted me demuestre Con la Biblia Todo lo contrario Por ejemplo Donde Jesucristo diga O los apóstoles digan Que no necesitamos Confesarnos con un hombre Que eso no viene de Dios Que eso es malo Que tiene que ser directamente Con Dios Con la pata de un palo Yo quiero una cita Donde diga eso Para que usted Nos lo muestre Y si no hay Usted nos dice No hay Me gustaría que Daira también Este Marcos 2.7 Refiriéndose al mismo tema ¿Por qué creyeron Que Jesús blasfemaba? Que pena Otra vez Los carros Que voy a nombrar Por favor moverlos Porque hay personas Que tienen prisa El carro 5803 Que es Toyota Camry Gris Y tiene el nombre De Gabriela Ahí tiene el nombre De Gabriela Por favor moverlo Voy a este carro Toyota Camry Gris 5803 JW El otro carro Honda Civic Azul La placa es NCT 462 462 Honda Civic Azul Y el otro carro Honda Civic Gris Gris LZY Y la placa es 830 830 Gracias los propietarios Por favor Buen a los carros Porque si no la policía Llega Y si le sacan un ticket No sé Porque hay personas Que están bloqueadas Y quieren salir rápido Por favor Los propietarios Estos tres carros Moverlos Mover sus vehículos Gracias Dios los bendiga Seguimos escuchando La hermana Si en Mateo Los discípulos Dijeron Este hombre Está blasfemanto Pero ¿Cuál era la razón Que dijeron Que Jesús Está blasfemanto Está en Marcos 2 7 ¿Cómo puede decir eso? Realmente se burla De Dios ¿Quién puede perdonar Pecados Fuera de Dios? ¿Quién puede Perdonar Pecados Fuera de Dios? Perdone Déjeme 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 ¿Quién puede Perdonar Pecados Fuera de Dios? ¿Quién? No le pregunte a ellos Porque mire Como se alborota No le pregunte a ellos ¿Usted quiere que le respeten? Ok Vamos Yo creo que Este Bueno Esta es la pregunta Y no vamos a entrar en derecho Porque yo Aunque usted Me diga que El hombre tiene potestad Para perdonar pecados En ninguna parte Realmente Dice La Biblia Que tiene poder Aparte de lo que usted dijo acá Entonces Usted Espéreme Por favor Yo he sido respetuoso ¿Verdad? Con lo que usted A pesar de que Yo no estoy de acuerdo Con usted Yo he esperado Mi tiempo Para hablar ¿Verdad que sí? Ok Entonces Pido orden Por favor Ok Entonces Esta es la situación No estoy De acuerdo Porque aparte Los Toda la palabra Tiene que leerse En su contexto Y por eso Dios Dejó cuatro evangelistas Cuatro evangelios Para complementar Las cosas Entonces En cuestión de Perdonar pecados Ahí vamos a dejar Yo Aunque usted me diga Mi fe está así Y no voy a cambiar Ok No vamos a entrar en más detalle Punto ¿Verdad? Porque Usted como defiende su fe Yo también defiendo mi fe Y en eso No nos vamos a poner De acuerdo Ahora Cuando usted dice Señor Señor Hay que entender El concepto De Señor Cuando El apóstol Pablo Presenta el evangelio De Roma En capítulo 3 Versículo 10 ¿Verdad? Nueve Esta es la palabra De fe que predicamos No quiero si leerlo Cerca de ti Está la palabra Y usted lo está Verificando allá Romanos 3 8 Digo Romanos 10 8 Ajá ¿Qué dice? Desde el 8 Pero Cristo Está en ustedes Aunque el cuerpo Lleve en sí La muerte 10 10 8 10 8 10 Bueno voy a leerlo Este Miren No sé qué versión Usan ustedes Y no No estoy diciendo Que esté mala versión Solo que La versión Latinoamericana Está en un lenguaje Actual Un poquito más Intentible Pero un poquito Me gustaría más Usar la versión Jerusalén Que es más O sea que no vamos a hablar Vamos a cambiar de tema No, no, no No sé Porque no No quiero cambiar Es que porque La Jerusalén De ahí fue tomada El tema que traíamos Sobre la justificación De los pecados Eso no lo vamos a decir No lo vamos a tocar Ah, pero entonces Antes para cerrarlo Ya nada más voy a cerrar esto Acerca de Usted me dijo que Que estoy mal en mi fe Solamente quiero Sí Para antes de Para cerrar aquel Y darle paso Que usted Esa Solamente una cosita Que usted me leyó Que no pude decirle Para cerrar ese paso Que es Marcos 2.7 Sí Lea Marcos 2.7 Ya me fue Lo que nos están siguiendo Analicen lo que él La cita que él me dio Y la expresión que él dijo Son cuatro evangelios Y hay que compararlo Para ver qué es lo que Quiso decir Y eso es lo que yo voy a hacer Allá En el que estábamos leyendo Blasfemaron Y ahora Qué es lo que quiso decir Y él tomó 2.7 De Marcos ¿Cómo puede decir eso? Realmente se burla de Dios ¿Quién puede perdonar pecados Fuera de Dios? ¿Quién era? ¿Quiénes eran los que decían Eso? No Lea lo más atrás Estaban allí sentados Algunos maestros de la ley Y pensaron en su interior ¿Cómo puede decir eso? Realmente se burla de Dios Los maestros de la ley Pariseos Dijeron ¿Cómo puede decir esto? Que puede perdonar pecados Solamente Dios puede perdonar pecados Y ciertamente Si solamente Dios Puede perdonar pecados Y Jesucristo está perdonando los pecados Quiere decir que Él es Dios ¿Estáme de acuerdo? Quiere decir que Él es Dios Y si solamente Dios puede perdonar pecados Y Jesucristo es Dios Si Él es Dios Puede darle el poder a los hombres De perdonar pecados Y efectivamente en Juan 20, 21 Dice que ese que es Dios Jesús Dijo En el 23 Vayan A quienes perdonen los pecados Le quedan perdonados Y a quienes no se los perdonen Le quedan sin perdonar El mismo que es Dios Le dio poder a los que no tenían poder Ahora Si hay poder Y eso fue lo que demostró Por eso curó al paralítico Para demostrar que Él es Dios Y tiene poder para perdonar pecados Y Él es Dios Y le dio poder a los hombres en la tierra Para perdonar pecados Ok Espero Bueno Yo este No comparto esto La explicación que Está dando Jesús Es respecto a la comisión Que Dios Envió Le dio a sus apóstoles Y predicar el Evangelio A quien a toda criatura Ok El que creyere Y fuera bautizado Será salvo Más el que no creyere Será condenado San Juan 3.19 dice Y esta es la condenación Que la luz vino al mundo Y los hombres amaron Más las tinieblas que la luz Porque sus obras serán malas Ahora Lo van a escuchar lo mismo Pero en el labio del sacerdote Lo mismo pero en el labio del sacerdote Ciertamente Ustedes verán Que Jesucristo mandó En dos Marcos 16 y 15 Vayan y prediquen el Evangelio A toda criatura El que crea Y se bautice Se salvará El que vaya Prediquen el Evangelio Se acuerda Que Tomás no estaba Cuando los apóstoles le predicaron Lo que había sucedido Y él no quiso creer Y ellos le estaban predicando El Evangelio No, este no estaban predicando Le dice El versículo Pastor Si usted dice Que no estaba predicando Se lo recuerdo El versículo El versículo Es San Juan 20 25 Dice Desde el 24 Dice Los discípulos Le contaron Que eso Predicar Anunciar Que usted me diga Que eso le contaron No es anunciar No es predicar Mi respeto Pastor Pero la Biblia dice Que si se lo anunciaron Que se lo predicaron Ahora pongan cuidado El hermano dice Que Jesucristo Mandó Fue a predicar El Evangelio Hermano Usted mismo dijo Que había cuatro Evangelios San Marcos Dice El que crea En que En la predicación Vaya Prediquen El Evangelio El mensaje El mensaje Del Evangelio Ese que usted no quiere creer Donde Jesús dijo A quienes le perdonen Los pecados Le quedan perdonados El que crea Se salvará Por eso nosotros lo creemos Porque el mando A predicar eso Y si usted ve Por ejemplo En Mateo capítulo 20 28 28 Versículo 19 Dice Vaya que todo el pueblo De mis discípulos Bautizan el nombre Padre Y el Espíritu Santo Y enseñenle A cumplir Las cosas Que yo he hablado Las cosas Que que pastor Que yo os he hablado Las he enseñado Y que fue lo que el habló Y enseñó En Juan 20 23 A quienes le perdonen Los pecados Le quedan perdonados Y que le dijo En el 21 Como el Padre Me envió a mí Yo los envío a ustedes Si lo sabe Porque no lo cree Se le respeta Pero usted El mundo Debe saber Que usted se niega A creer Lo que dice Marcos Marcos dice Vaya predica En el Evangelio Yo le estoy predicando En el Evangelio A toda criatura Incluyendo a usted Usted dice A pesar de que me lo ha mostrado En la Biblia Yo decido No creer Y de aquí No vamos a salir Se le respeta Pero yo cumplí Con mi deber La pregunta es ¿Quién perdona Los pecados Entonces Su fe O confesarse Si usted Mira En la Biblia Jesucristo dijo Fue A quien le perdonen Los pecados Le quedarán Perdonados Si usted Me demuestra Con la Biblia Como yo Lo estoy Haciendo Mi respeto Pastor Lo que me admira Es que siendo usted Pastor Evangelico No me predique Con la Biblia Me hable Con argumentos Suyos Y cuando yo comencé Le dije Pastor Asegúrense Que lo que usted Va a hablar Está en la Biblia Porque la gente Lo va a seguir Y lo estamos firmando Porque yo Si se lo voy a Mire Pastor Yo sé que todo Está en la Biblia Lo que yo le estoy Predicando Lo que usted Está predicando No Pastor Con el respeto Y usted no nos lo ha mostrado Y los todos Todos estamos esperando Que usted lo muestre Pastor Nos recuerda Que di las citas Bíblicas Hablamos de las citas Bíblicas Porque La vida eterna Y no vamos a entrar Porque esto Esto se presta Como ya Una discusión Ok Este sí Vamos a terminar Esto Dice que Para que todo Aquel que en él Cree que Tenga que Vida eterna San Juan 17.3 Estoy diciendo No vamos a entrar Porque 17.3 Si lo quiere Enluver Y usted trae Biblia también Y supongo que está Anotando los versículos ¿Verdad? Bueno es malo suponer ¿Verdad? Porque no todos lo hacen Y este Y esta es La vida eterna San Juan 17.3 Que te conozcan A ti Al único Dios verdadero Y al que tú Has enviado ¿Cómo van a conocer A Dios? Estudiando la vida Y si yo les estoy Dando versículos Porque creo Y supongo Que conocen La Biblia Entonces No son católicos No le pregunte No le pregunte Porque pastor Ya, ya, ya Sí, sí Ok Bueno Vamos a terminar Esto ya Porque le digo Usted tocó Santiago Que la fe sin obras Es muerta Y estoy de acuerdo La fe No es algo De decir Yo creo Porque aún Los demonios Creen Y tienen La fe no consiste En decirles Señor Señor Porque no hacemos Lo que Él Dice La fe no consiste En confesarse Y decir Ya me perdonaron Me voy No sé si Ha escuchado hablar De la regeneración Del nuevo nacimiento Cuando Jesucristo Murió Y no es necesario Si usted me quiere Creer en la Biblia Verdad No es necesario Ir ahí Porque ya Estamos tiempo Cuando Jesucristo Estaba en la última cena Levantó la copa Y dijo Esta es mi sangre Del nuevo pacto Que será derramada Para remisión De muchos Si había Si está hablando De un nuevo pacto Quiere decir Que hubo un pacto antiguo El pacto Sinai De que se habló De que se habló En el Sinaí Dios dio sus mantamientos Dio sus leyes El pueblo no pudo Nadie puede guardar La ley de Dios Por eso En Jeremías 31 31 en adelante Prometió Un nuevo pacto En Ezequiel también Se me va la cita 36 Se me va la versículo ¿En qué consiste El nuevo pacto? En que ya no iba a ver Las leyes En las tablas de piedra Sino que Iba a poner sus leyes En las tablas de su corazón Iba a enviar El Espíritu Sobre la persona Ese Espíritu Lo iba a capacitar Para que guardase Sus mantamientos Iba a esparcir Ezequiel dice Y os esparciré Agua limpia Sobre vosotros ¿Me entiendes? ¿Cuándo sucede eso? No cuando se confiesa Sucede cuando Exprime Sucede cuando La persona Reconoce Que Jesucristo Es El Señor Que Él Murió Por los pecados Cuando Jesucristo Cuando un principal De la sinagoga Llegó A Jesús de noche Capítulo 3 Del Evangelio Según San Juan Maestro Me refiero a usted ¿Verdad? Me dice Maestro Sabemos que vienes de Dios Porque nadie puede hacer Las obras Que tú haces Si no viniera de parte de Dios Jesucristo No le permitió Nicodemo Exponer sus argumentos ¿Qué fue Lo que le dijo? De cierto De cierto Te digo Que el que no naciera De nuevo No puede ver El reino de Dios San Juan 1, 2, 11 A los suyos vino Mas los suyos No le recibieron Mas a todos Los que le recibieron Le dio potestad De ser que Hechos hijos de Dios Los que no son Engentrados Ni de voluntad de carne Ni de voluntad de hombre Sino De Dios ¿Cuánto sucede Que Dios Nadie Que no ha recibido Ese nuevo nacimiento Puede guardar Los mandamientos De Dios Ni siquiera puede Intentarlo Porque su corazón Está perdido Está corrompido Necesita un nuevo nacimiento Lo que se le conoce Como la regeneración En la cual ¿Cuánto sucede Cuánto yo reconozco Que soy pecador Y como pecador La muerte Mas sin embargo Miro la cruz De Cristo Que murió por mí Y le acepto Como Señor y Salvador El Espíritu Santo Viene sobre mí Y me cafecita Lo que yo era antes Ya no soy igual Porque escrito está Que si alguno Está en Cristo ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? Nueva criatura Aquí Ha sido nueva criatura Desde que Convió a Cristo Dejó las cosas pasadas Dejó los vicios Los placeres El adulterio La fornicación Lo dejó Si no lo dejó No me diga Que ha nacido de nuevo Porque el que es Nueva criatura Porque el que está en Cristo Nueva criatura Es Cuando le llamamos Señor Señor Es porque obedecemos Sus mandamientos Y no es por obras La fe Nos capacita Para obrar No es las obras Sino que la fe Nos capacita Para hacer buenas obras No es una contradicción Entre San Pablo Y San Juan ¿Verdad? Solamente ese es Y el que Como dijo Jesucristo El que tiene Oídos Para oír Oiga Confiesa Todavía me toca a mí Porque es necesario aclarar Que él dijo Varias cosas Necesarias a aclarar Y usted mismo Lo va a ver En la Biblia En el pacto Antiguo Y él citó A Ezequiel Treinta y seis Treinta y seis Esto Era con el Espíritu Y viene Según el Espíritu Y en la acción Del Espíritu Porque derramaré Mi Espíritu ¿Cuándo se cumplió aquello? ¿Cuándo se cumplió aquello? Juan Capítulo Veinte Versículo Veintidós No Ya va Perdón Si no está en la Biblia Usted me puede decir No Si está en la Biblia Usted me dice No Y yo lo respeto Pero no le creo Porque el que le crea A un hombre Es un creyón Y el que le cree A Cristo Es un creyente Escucha lo que dice Juan Capítulo Versículo Léelo Usted Léelo Juan Veinte Veintidós Juan Veinte Veintidós Y si lo sabe ¿Por qué no lo cree? El diablo También lo sabe Vamos a ver No, no Usted habló Pastor Pastor Usted habló Ahora usted va a leer Para que usted se dé cuenta Que nosotros En la iglesia Tomamos El nuevo pacto Que ya no es cosa De la carne Sino del espíritu Y que es un pacto En el espíritu De aquel espíritu Que él prometió Derramar Que él prometió Dar Y que nosotros Lo creemos Pero no como usted dice Sino como dice Las sagradas escrituras Porque usted Habla y se le respeta Pero no me está Fundamentando Como yo Lo estoy fundamentando Y usted dijo Que tenga oído Oiga Y que tenga ojo Vea Pueden repetir El video Para que ustedes Observen Quién es El que no habla Con la biblia Quién es el que no Fundamenta con la biblia Y quién es el que no Tiene oídos Para oír Escúchelo Juan 20 22 Pastor Dígalo Y habiendo dicho Esto sopló Les dijo Recibid El espíritu La regeneración La regeneración Viene no por la carne Viene por el espíritu La regeneración En el nuevo testamento De la justificación De la salvación Viene por el espíritu Y el mismo dios Aquellos que no creían Que era dios Jesucristo Es dios Y dice Sopló sobre él Y le dijo Reciban el espíritu santo Para que Versículo 23 A quienes remitieran Los pecados Les son remitidos Y a quienes se los retuvieran Les son retenidos En el nuevo testamento Estamos bajo la acción Del espíritu Que el mismo dios Diga que no Se le respeta Pero está bien Negando Porque me dice Señor, señores No hace caso A lo que le digo Ustedes están mirando Como la biblia Lo dice Es la acción Del espíritu Imaginen si ustedes Que eso lo dijera yo Y que no se lo mostrara Con la biblia Pero si yo Ya le doy paso Pero si yo Se lo demuestro Con la biblia Que quede claro Que si yo Se lo demuestro Con la biblia Que quede claro Que él No quiso Creer Lo que dicen Las escrituras Y dice Mateo 7.21 No pongo Que me digas Señor, señor Entra en el reino En aquel día Muchos me dirán Señor Profetizamos en tu nombre Hicimos milagros En tu nombre Expulsamos demonios En tu nombre Y yo le diré No lo conozco Y dice El que escucha Las palabras mías Y las pone en práctica Versículo 24 Del capítulo 7 Se parece A un hombre inteligente Que construyó Su casa sobre roca Viene un viento Vino todo Y no se destruyó Y el que escucha Estas palabras De Jesucristo Que es el camino La verdad y la vida Como usted Y no la pone en práctica Ya está escrito Lo que le va a pasar Su casa será destruida Y será Un gran desastre Y está escrito En la palabra del Señor Simplemente Yo se lo digo Para que usted lo diga Entendamos la Biblia Usted dice Que hay que entender La Biblia ¿Sobre quién sopló? ¿Sobre quién sopló? Sobre los apóstoles Que los mandó Como embajadores suyos A perdonar pecados No sobre nosotros Este es el cumplimiento Escúcheme bien Por favor Me gustaría Que fueran imparciales ¿Verdad? Solamente le digo esta cosa Díguelo y despídese Sí, ya Solamente le digo esta cosa Aquí sopló sobre sus discípulos Esta no es El Espíritu Santo Sopló Cuando Jesucristo Capacitó a sus discípulos Pero cuando vino El Espíritu Santo Fue en el Pentecostés Sobre toda carne Aquí no es el cumplimiento Ojo, el 2, 8 Aquí no es el cumplimiento Aquí solamente sopló Cuando vino La plenitud del Espíritu Santo Fue en el día del Pentecostés Cuando el apóstol Pedro Predicó un sermón Y se convivieron Tres, tres, tres mil almas Cuando Cristo Cuando Pedro predicó Dice que las personas Se compugieron de corazón Y, y dijeron ¿Qué haremos para ser salvos? Él dijo Cree en el Señor Jesucristo Y nada más No hay más Ok Yo les bendiga entonces Y aquí terminamos Ok Bien 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 Hermano ¿Cómo es que se llama? Sergio Sergio Para mí es un Es una alegría Es un placer Haber compartido con usted En ningún momento Tuve el deseo De irte Ni ofenderte No, yo entiendo Y el mismo Creo que el mismo deseo suyo Y fuiste Muy Muy Caballero Muy cristiano Muy Muy ejemplar Para todos los que nos siguen Y esto me gusta Expuso Te escuché Me escuchaste Grabado quedó Para la historia Y Aquí Cada quien saca Sus conclusiones Pero Te doy un consejo Medita Y puede volver a ver el video Cuando usted está en su casa solito Usted pone Padre Luis Toro Por Youtube Y lo busca Y usted observa Y dice Este cura me dijo esto Analícelo Sin ningún compromiso Yo he analizado todo Yo he analizado todo He visto He analizado He analizado No me he quedado Hay algo que a mí Que me gusta indagar Investigar Soy Se lo creo Se lo creo Se lo creo Para la muestra un botón Por eso está aquí Un aplauso para el hermano Felicitaciones Hermanos No estoy como si me hubiese levantado de la cama ¿Ustedes quieren seguir con el hermano O lo vamos para otro día? Bueno ¿Ustedes quieren? No hay ningún problema Le damos la bienvenida ¿Cómo que le damos usted? Al hermano Eddie Un fuerte aplauso Que se escuche ese aplauso Eso Es nuestro hermano Es nuestro hermano Y nos sentimos gozosos A ver hermano Usted vio Usted vio como hablé con el hermano Este ¿Le gustaría Hablar así Hacer una pregunta Y entablar un diálogo? O ¿Le gustaría Este Preguntarme Y responder Y yo lo pregunto Y usted me responde Así ¿Cómo le gustaría? Bueno yo quiero exponer Mi pensamiento Que es el pensamiento bíblico No lo quiero extender mucho No quiero cansarlo Solo quiero hacerlo De la manera más resumida Bueno Obviamente yo no estoy de acuerdo Con la postura De Aunque se insista Con la Biblia Una y otra vez Aunque se insista Con la Biblia Una y otra vez De que Es bíblico El perdonar pecados O sea Hay cosas En las que Nosotros no No vamos a estar Nunca de acuerdo Pero no quiero Redundar en eso No me interesa Redundar en eso Me interesa Redundar en un tema Más importante Que es el tema De la salvación Yo quiero hacerle Una pregunta a ustedes Y quiero que me la contesten Honestamente ¿Cuántos de ustedes Quieren ir al cielo? Para eso estamos aquí Para aprender Para aprender Cómo llegar al cielo No como ser más católico O más evangélico O más atalaya No, eso no nos interesa A nosotros Jesucristo dijo Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Y nadie va al Padre Si no es por mí Yo tengo un trasfondo católico Yo tengo un trasfondo católico Al igual que ustedes En ese momento Una de mis preocupaciones Más grandes Desde niño Fue la salvación ¿Qué tengo que hacer Para ser salvo? Y yo venía Y me confesaba Y yo era monaguillo Y yo predicaba En el movimiento carismático O sea, yo tenía Hacía todas Las mismas cosas Que ustedes hacen Y tal vez Un poquito más allá Pero siempre estaba En mi mente La pregunta ¿Qué tengo que hacer Para ir al cielo? Y no encontraba respuesta Pregunté muchas veces Y no me dieron la respuesta Siempre me decían Lo mismo Confiésese Y me confesaba Y sentía Que no era Le tenía pánico A la muerte Le tenía horror A la muerte Le tenía temor A la muerte Bueno, entonces Había que buscar La solución ¿Cuál era la solución? La solución Es buscar ¿Cuál era el camino Para ir al cielo? La Biblia dice Romanos capítulo 5 Versículo 1 Justificados pues Por la fe Tenemos paz Para con Dios Por medio De nuestro Señor Jesucristo Tema número 1 Punto número 1 Justificados pues Por la fe No dice Que hay que hacer Nada más Solo dice Justificados pues Por la fe Número 2 Le voy a poner Un ejemplo claro De lo que es La salvación Por fe ¿Recuerdan la historia O no la historia El capítulo Donde Jesucristo Muere en la cruz Del Calvario Y hay dos ladrones Uno a la izquierda Y otro a la derecha Uno le ofende El otro se siente Compungido Y se siente Pecador Y se siente Arrepentido ¿Y qué le dijo Al Señor Jesucristo? Acuérdate de mí Cuando usted es en el paraíso La respuesta del Señor El Señor fue Tienes que bajarte ahí E irte a confesar O tienes que bajarte ahí E ir a una peregrinación Tienes que bajarte de ahí E ir a como No sé A predicar No Hoy mismo Estarás conmigo En el paraíso ¿Qué hizo ese ladrón Para ir al cielo? ¿Qué obra hizo? Nada No hizo absolutamente nada Escuchó al Señor Y el Señor le dijo Hoy mismo Estarás conmigo En el paraíso No podía De hecho No podía hacer nada Y punto número 3 Efesios capítulo 2 Versículos 8 y 9 Dice Porque por gracia Sois salvos Por medio de la fe Y esto no es de vosotros Es un don de Dios Es un don de Dios Un regalo de Dios No por obras Para que nadie se gloríe En el momento que yo le pongo A Cristo cualquier cosa Dar ofrendas Dar diezmos Caminar Limpiar las bancas Predicar En el momento que yo pongo Una obra Para ganarme la salvación Dejó de ser por fe Dejó de ser Dejó de ser por gracia Gracia es Un regalo Inmerecido De Dios El hermano lo dijo Hace un rato Nosotros por nuestra Condición humana Pecadora Nacimos Herederos del infierno Y yo quiero que ustedes O compartir con ustedes Dos palabras Que para mi fueron Muy significativas Número uno Gracia Que es gracia Gracia es cuando Dios No nos da Lo que nosotros merecemos Por cuanto todos pecaron Y están destituidos De la gloria de Dios Cuando Dios no nos da Lo que nosotros no merecemos Por nuestra condición Pecaminosa Eso es gracia Y misericordia Es cuando Dios nos da Lo que no merecemos Que merecemos nosotros Delante de Dios Y la Biblia dice Que nuestras Obras de justicia Nuestras buenas obras Son como Trapos de inmundicia Delante del Señor No merecemos nada Por eso es Que la gracia de Dios Nos regala La salvación A través de nuestro Señor Jesucristo Una sola vez Una sola vez Nada más Tenemos que creer Arrepentirnos Y venir delante De Jesucristo Y confesarle a Él Nuestros pecados Y luego Ya para terminar La palabra misericordia Nos habla De eso De que aún nosotros Mereciendo el infierno Y mereciendo La condenación eterna Cristo Tiene misericordia De nosotros Y nos regala La salvación Gracia Misericordia Y después de ahí Hermanos No se pongan Ustedes A tratar De ponerle Peros al Evangelio El Evangelio No tiene peros La salvación Es un regalo De Dios Cristo derramó Hasta la última Gota de su sangre Por usted Y por mí Y la Biblia Es muy clara Porque por gracia Soy salvos Por medio de la fe Y esto No es de vosotros Es un don de Dios No por obras En el momento En que yo vengo Y le digo a Él Quiero confesarte mis pecados Es una obra Estoy poniendo la fe En el perdón de pecados De Él Es una obra Ya dejó de ser Por gracia Porque por gracia Soy salvo Por medio de la fe Y esto No es de vosotros Es un don de Dios No por obras Para que nadie se cubribe Hermano Con el respeto Que usted merece Como usted no está de acuerdo Pues yo tampoco Estoy de acuerdo Con usted Pero Pero sabe que Le voy a dar Le voy a dar la explicación Porque no estoy de acuerdo En primer lugar En segundo lugar Y en tercer lugar En primer lugar Usted habla De la salvación Algo dijo El plan de salvación Algo Que tenía Hablar del plan de salvación En el plan de salvación Que Jesucristo Nos trae Está escrito En la Biblia Cuál es el plan Que Él tiene Para salvar al mundo Si Por ejemplo En el plan de salvación En el plan de salvación Búsqueme Usted mismo Pastor Usted mismo Porque ahora me hace el favor De leer usted San Juan capítulo 6 Versículo 51 Plan de salvación De Dios Y es un plan de Él No lo inventé yo San Juan 6 51 Yo soy el pan vivo Que vendió del cielo Si alguno comiera De este pan Vivirá para siempre Dios tiene un plan Salvar al hombre Justificarlo Gratuitamente Para que tenga vida Eterna El plan es Yo lo quiero alimentar Le voy a tanto amor A Dios al mundo Que le envió a su hijo Y dice Yo soy el pan Bajado del cielo Para que coma Este pan vivo Bajado del cielo Vivirá para Es un plan De salvación Que Él trae Y a Él Le pareció bien Que ese pan Fuera lo que sigue Dale 51 Dice Yo daré mi carne La cual yo daré Por la vida del mundo Otra vez Permítame Dice Yo soy el pan vivo Que es el del cielo Si alguno comiera De este pan Vivirá para siempre Y el que yo Al que yo daré Es mi carne Lo cual yo daré Por la vida La cual yo daré Por la vida Lo le dio mal Y el pan que yo daré Es mi carne Y la daré Para la vida del mundo El plan de Dios La vida del mundo La salvación Y da un pan Para la salvación Que es su carne Y los judíos Se escandalizaron Escuchen Dice Entonces Los judíos Contendían entre sí Diciendo ¿Cómo puede Este darnos A comer su carne? Se escandalizaron Ante el escándalo De los judíos Que le prometió Jesús Jesús le dijo De cierto De cierto Os digo No estoy jugando No es una broma Si no coméis La carne del hijo del hombre Y bebéis su sangre No tenéis vida En vosotros El plan de Dios Es que ustedes Coman la carne del hijo del hombre Y bebéis su sangre Y si ustedes no la comen Se salieron del plan de Dios No quieren tener vida eterna Pero si la comen Ponga cuidado Dice El que come mi carne Y bebe mi sangre Tiene vida eterna Y yo le resucitaré En el día postrero Ese es el plan de salvación Dios quiere resucitarnos Dios quiere salvarnos Y lo hace de una manera Tan sencilla Tan clara Porque me dicen Señor, Señor Y no hacen lo que yo les mando Se niegan a creer Y ahora Escuchen lo que viene A ver si era un mero símbolo Un mero símbolo Como muchos de ellos dicen Porque mi carne Es verdadera Comida Otra vez Porque mi carne Es verdadera comida Y mi sangre Perdón, por última vez Y mi sangre No, por última vez Porque mi carne Es verdadera comida Y mi sangre Es verdadera bebida Aquí No hay permiso Para que ningún pastor De ninguna secta Diga Que es un símbolo Aquí dice Es verdadera comida Es verdadera bebida Si hubiese sido un símbolo Le dice a los judíos No se escandalicen Era un símbolo Pero observen Como los discípulos Del señor En el versículo 60 Que el pastor va a leer En el 60 Como se Los discípulos Se quedan Como dándole la cabeza A ver qué pasa ¿Qué sucede en ellos? Pongan cuidado A los judíos Muchos de sus discípulos Dijeron Dura es esta palabra ¿Quién la puede oír? No quisieron creerle A la palabra Y dijeron Dura es esta palabra Mejor Yo me voy Como dijo el hermano Me voy Y cada quien por su lado Porque yo no le voy a creer Dura es esta palabra ¿Quién podrá escucharlo? Solamente los tontos De los católicos ¿Quién podrá escucharlo? Dicen los discípulos Discípulos Y el versículo 66 Pastor Perdón Usted habló Y yo lo dejé Versículo 66 Versículo 66 Dice Desde entonces Muchos de sus discípulos Volvieron atrás Y ya no andaban con él Muchos de sus discípulos Se fueron atrás No aceptaron el plan de salvación Y ya no quisieron estar con él Y ahora viene la segunda Dale ¿Cuál? 67 ¿Dónde va así? Dijo entonces Jesús A los 12 A los 12 Ya a los apóstoles La iglesia de él ¿Queréis acaso iros también vosotros? También se quieren ir Y no quieren creer En el plan de salvación Le respondió Simón Pedro El representante de la iglesia Señor ¿A quién iremos? Aquí Despacio Escuchen lo que viene despacio Pongan cuidado Lo que es tener fe Distinto a lo que él dice Miren lo que es tener fe Tú tienes palabras de vida Eterna Y nosotros hemos creído Ahí está la fe Ahí está la fe Otra vez Y nosotros hemos creído Y conocido Que tú eres el Cristo La fe no es como él dice La fe es Yo no me voy Porque tú Tienes Palabra De vida Eterna No basta con que diga Señor Señor Hay que creer Que él tiene Palabra de eterno La fe viene de la palabra Lo dice Romano 10 17 La fe viene de la predicación Y lo que se predica es la palabra Y ahí viene la fe No me venga a decir Que la fe viene de otro lugar Que yo creo que soy salvo Aleluya Y gloria al Señor Ya estoy salvo No Pedro dice Nosotros Yo no me voy ¿Se quieren ir? No Porque tú Tienes Palabra de vida eterna Y nosotros creemos La fe viene de la palabra Y creemos que tú eres el Santo de Dios Que no nos miente Entonces cuando él dice Que cree En el Señor Que clase de fe Ahora él está confundido Él está confundido Pastor Y le voy a Mírame a los ojos Para darte un consejo Quien escribió la carta A los gálatas Que habla de la ley Quien escribió la carta A los romanos Pablo Que habla de la ley Quien escribió la carta A los efecios Pablo Que habla de la ley Quien escribió la carta A los corintios Pablo Que habla de la ley Y que no son justificados Por las obras de la ley Sino por la fe Lo escribió San Pablo Y sabe quien era San Pablo San Pablo era Según dice Hecho 22 Uno en adelante Un judío Un fariseo Criado a los pies de Gamaliel El maestro Más excelente Y conocido En aquel tiempo Y ojo Cuando San Pablo Dice que no somos justificados Por las obras No se refiere A las obras Que él dice Confesarse Ir a la Eucaristía No Se refiere A las obras De la ley De los judíos De la cual San Pablo Siempre había jurado Que ahí estaba la salvación Y lo dice Felicite Si usted me dice que no Se lo compruebo con la Biblia Que es sí Y ya se da La palabra suya Con la de Dios Filipense Capítulo 3 Versículo 4 Para que no crea que es basura Lo que yo estoy diciendo Es palabra del Señor Y se lo compruebo con la Biblia Porque aquí se trata De que salga la verdad Aquí no se trata De que De otra cosa Se trata de la verdad San Pablo viene a decir Que no está hablando De las obras Que él dice De confesarse De ir a la Eucaristía No San Pablo está hablando De lo que Él como judío Creía De lo que Él como judío Predicaba Y le predicaba A los judíos Las obras De la ley Que no fuimos justificados Por las obras De la ley Fuimos justificados Por la fe Y lo voy a comprobar Con dos citas Primero Filipenses 3 Pastor que usted me va a leer De el versículo 4 en adelante Aunque yo tengo también De Yo tengo también De que confiar En la carne Si alguno piensa Que tiene que confiar En la carne Yo más Circuncidado al octavo día Junio De linaje de Israel Junio De la tribu de Benjamín Junio Hebreo de Hebreos Junio En cuanto a la ley Fariseo En cuanto a la ley Fariseo En cuanto a celo Perseguidor de la iglesia Perseguía a la iglesia Siga En cuanto a la justicia Que es en la ley En cuanto a la justicia Que es según la ley Para los judíos Irreprensible Irreprensible Perdón Pero cuantas cosas Eran para mi Ganancia Eso era para mi Ganancia Las he estimado Como pérdidas Por amor de Cristo La he estimado Como pérdida Todo eso Lo tiró a la basura Como pérdida Por amor a Cristo Por obedecerle a Cristo Siga Dice Por amor de Cristo Y ciertamente Aún estimo Todas las cosas Como pérdida Por la excelencia Del conocimiento De Cristo Jesús Por el conocimiento La excelencia Del conocimiento De Cristo Jesús Por amor de Dios He perdido todo Y lo tengo Todo por basura Para ganar a Cristo Todo lo tengo Por basura Está hablando De las obras De la ley Siga Y ser hallado En él No teniendo Mi propia justicia Que es por ley Sino por la Que es por la fe De Cristo No por la ley Por la obra De la ley No Por la fe en Cristo Y la justicia Que es de Dios Por la fe Por la fe Por la fe Ahora Miren donde están Las dos juntas Gálatas 3 1 Las dos La fe Y la ley Las obras de la ley Y Pablo se lo va A decir A los gálatas Y escuche Y se lo dice Duro Fuerte Pablo maestro De la ley Le habla Rechazando Esa obra De la ley Que él prometió Que ahí estaba La justicia Pero que el camino Damasco Se dio cuenta Que ahí no estaba La justicia Que la justicia Estaba en creer A Cristo Obedecer Lo que Cristo Había mandado Escúchelo Que versículo Capítulo 3 Versículo 1 Oh gálatas Insensatos Oh gálatas Insensatos Quien los fascinó Para no obedecer A la verdad Quien los fascinó Para no obedecer Ve que hay que obedecer Hay que obedecer No es solamente Decir yo creo en Cristo Obedecer A la verdad Cristo dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida Porque me dicen Señor Señor Y no hago lo que yo Les mando Obedecer Hay que obedecer No dice Si me obedecer Yo me puedo salvar No Hay que obedecer A la verdad Siga Dice Esto solo quiero saber De vosotros Solamente esto Quiero saber De vosotros Recibiste el Espíritu Por las obras de la ley Recibiste el Espíritu Pastor Dígame Otra vez Por las obras De la ley Por las obras Esas son las obras Que no salvan Por las obras De la ley Que él está confundido Hablando que esas obras De confesarse Que esas obras Es la Eucaristía O que esas obras No lo ha dicho Pero otros lo han dicho Las obras de caridad Que nadie será salvo Por eso No confunda Las obras de caridad Con las obras De la ley No confundan Las obras Donde usted cree Y obra O de las obras De la ley Que decía Los diez mandamientos De que los cumbres Serán salvos Y que no será maldito Y nadie podía salvarse Entonces dice Pablo Recibieron ustedes El Espíritu Santo Por las obras De la ley Que él Entiende Que es confesarse Porque no conoce La mentalidad De Pablo Que era judío Que era de los pies De Gamaliel Que está predicándole A los judíos Ya basta de ser judío Hay que creerle a Cristo Eso que yo tenía Tan importante Lo considero basura Vénganse conmigo Ahora no nos va a salvar Las obras de la ley Nos va a salvar Cristo Ustedes no recibieron El Espíritu Santo Por cumplir la ley Ustedes recibieron El Espíritu Santo Por creer en Cristo Jesús Por obedecer A la verdad Y él me viene A hablar a mí A ver si se confesó Con quien se confesó El ladrón Jesús le dijo Hoy mismo estará Conmigo en el paraíso Nada más Y nada menos Que con el mismo Jesucristo Cuando arrepentido Le dijo Señor Acuérdate de mí Cuando estés En tu reino Ah ¿Cómo lo va a mandar A confesar Pastor Si está clavado Con las manos Y clavado En los pies Y cuando lo tiene A él mismo Ahí Que le puede dar El perdón Y le dio El perdón Y por qué Al otro No se le dio Acaso Tenía más amor Por este Que por aquel Sino que Este Reconoció su pecado Y acudió a él Y aquel No reconoció su pecado Y no quiso Acudir a Cristo Ahí está Que cuando usted Y yo creemos Tenemos que acudir A él Y cuando acudimos A él Juan 20 20 21 Como el Padre Me envió a mí Yo Los envío A ustedes Y cuando Tomás No quiso creerle A los que Jesús Envió Le dijo Ven acá Tomás Mete tu mano En mi costado No seas increíble Aprende a creer Porque para eso Lo mandé yo a ellos Para eso Lo he mandado Entonces Que él me diga a mí Que basta con solamente creer Y que no hay que confesarse O Si me lo comprobara Con la Biblia Estaría bien Pero él mismo Me lo va a leer En primera de Juan Capítulo 2 No Capítulo 1 Versículo 5 En adelante Donde habla Que verdaderamente Es Jesucristo Es Es El que nos viene a justificar Que su sangre Derramada en la cruz Nos viene a limpiar Nos viene a purificar Pero de qué manera Vamos a escucharlo Capítulo 1 Versículo 5 En adelante Este es un mensaje Que hemos oído de él Este es el mensaje Que hemos oído de él Y os anunciamos Dios es luz Y no hay ninguna tinieblas En él Así como lo oímos Lo anunciamos Siga Si decimos que tenemos Comunión con él Y andamos en tinieblas Mentimos Y no practicamos la verdad Pero si andamos en luz Como él está en luz Tenemos comunión Unos con otros Y la sangre de su hijo Nos limpia de todo pecado Aleluya La sangre de su hijo Nos limpia de todo pecado Paren la oreja ¿Cómo? Primero Sabemos que la sangre de su hijo Nos limpia de todo pecado Pero vamos a ver ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer yo? Para que esa sangre Me limpie de esos pecados Para que esa salvación Llegue a mí El plan que Dios tiene Escuchen Si decimos que no tenemos pecado Nos engañamos a nosotros mismos Lo primero que tengo que aceptar Para yo recibir El perdón de Dios Con su sangre Es reconocer que tengo Pecado Eso es lo primero Que tengo que hacer Y si digo que no tengo pecado Me engaño a mí mismo Eso es lo primero Lo segundo Si confesamos nuestros pecados Otra vez, pastor No, pastor Otra vez Si confesamos nuestros pecados Pastor Por tercera vez ¿A quién? Perdón, pastor Perdón, pastor Perdón, léalo Léalo Yo le digo a quién Yo le digo a quién Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo Él Él Es fiel y justo Para perdonar nuestros pecados Él es el justo Para perdonar los pecados Él es el que nos va a perdonar ¿Pero qué tenemos que hacer? Confesar los pecados El cura Si usted era católico Usted es testigo Que el cura nunca le dijo Nunca le dijo Y yo con el poder mío De yo Te perdono los pecados ¿Sabe qué decía el cura? Dios Padre misericordioso Tú que reconciliaste consigo al mundo Por la muerte y la resurrección Detuvimos Jesucristo Y allá en Juan 20, 21 Y envió el Espíritu Santo Para el perdón de los pecados Concédale a este pecador Por el ministerio de la iglesia El perdón y la paz Y yo te acerco de tus pecados En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Jamás se lo veo con Él Pero nunca se confesó Como debería ser ¿Y con quién dice la Biblia Que hay que confesar los pecados? Pastor Levítico capítulo 5 Versículo 5 Antiguo Testamento Y después le doy el nuevo Levítico 5, 5 ¿Con quién tiene que confesar los pecados? Vamos a ver con quién Levítico 5, 5 Porque una cosa es lo que ellos dicen Y otra cosa es lo que dice la Biblia Pero usted está ahí Torciendo la Escritura Si la estoy torciendo Dice Pastor Si la estoy torciendo El mundo entero se da cuenta Y si la estoy torciendo Pastor Si la estoy torciendo Si la estoy torciendo Usted me va a mostrar Con la Biblia No con palabras suyas De usted Sí, ya se la voy Ya le voy a dar el texto Ya le voy a dar usted la portrilla Si yo la estoy torciendo Aproveche la oportunidad Pastor De que salga la luz Y demuestre Que yo torcí las Escrituras Pero no me lo diga con palabras Me lo demuestra con la Biblia Porque yo le estoy mostrando Con la Biblia Usted se le respeta Que usted me diga Que yo torzo las Escrituras Se le respeta Pero hasta que usted No me lo compruebe Con la Biblia Pastor No le creo Y le voy a dar el micrófono Y le voy a dar el tiempo Que usted quiera Pero me lo va a comprobar Con Biblia Pastor Va Levítico 5, 5 Vale Cuando pecare En alguna de estas cosas Confesará Aquello En que pecó Y para su expiación Traerá a Jehová Por su pecado Que cometió Una hembra De los rebaños Una cordera O una cabra Como ofrenda de expiación Y el sacerdote Le hará expiación Por su pecado Y el sacerdote De parte de Dios Hará expiación Por los El sacerdote Levítico 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 5, 17 Por favor Levítico 5, 17 Entonces usted verá Una cosa En lo que dice la Biblia Levítico 5, 17 Dice Finalmente Si una persona Pecare O si hiciera Alguna de estas De todas aquellas cosas Que por mandamiento De Jehová No sean De hacer Aún Sin hacerlo A sabiendas Es culpable Y llevará Y llevará Su pecado Traerá pues Al sacerdote Para expiación Según tú Lo esténes Un carnero Sin defecto De los rebaños Y el sacerdote Le hará expiación Por el hierro Que cometió Por ignorancia Y será Perdonado Y será Perdonado Esa es Biblia Así me gusta Que usted me hable Pastor Así como yo Le estoy hablando Porque usted es bíblico No me gusta Que me hable Sin Biblia Pastor Me gusta Que me demuestre así El gato es blanco Porque tengo Los pelos en la mano Y no me diga El gato es blanco Porque a mí me dijeron Que era blanco Muéstrame los pelos Muéstrame con la Biblia Porque así es Que nos gustan nosotros Que nos muestre con la Biblia Y le voy a mostrar En el Nuevo Testamento Quienes son Con quien se confesaban En el Nuevo Testamento Si era con Dios Con un palo Marcos capítulo 1 Versículo 4 Se confesaban con hombres Con hombres Marcos capítulo 1 Versículo 4 Por favor Pastor Marcos 1 4 El plan de Dios De salvar a la humanidad De perdonar los pecados ¿Cómo? Marcos 1 4 Usted pregunta ¿Ante quién? Aquí está la respuesta Bautizaba a Juan En el desierto Y predicaba El bautismo De arrepentimiento Para perdón de pecados Para perdón de pecados Siga Y salían a toda la provincia A Juan A Juan A él significa A Juan Y todos de Jerusalén Y eran bautizados por él En el río Jordán Confesando sus pecados Juan no era Dios Juan no era un palo Y dice la Biblia Y dice la palabra de Dios Que la gente Se confesaba con él Pero también dice La Biblia ¿Quiénes eran los que se confesaban? ¿Quiénes? Hechos de los apóstoles Capítulo 19 Versículo 18 ¿Quiénes eran los que se confesaban? Pastor por favor De sus hechos Así mismo Muchos de los que habían Practicado la magia Trajeron los libros Y los quemaron Delante de todos Y hecha la cuenta De su precio Hallaron que era 50 mil Los que habían creído Vinieron a confesar Sus pecados Los que no creyeron No se confiesan Y de ahí Están ustedes Y hoy Dios Lo ha mandado Para que un cura Le demuestre Que usted no está creyendo Y que no está creyendo En la palabra de Dios Y se está justificando Sacándole el cuerpo Ahora pastor Yo le voy a dar El micrófono Las cámaras Quedan abiertas Va a comprobar Con la Biblia Donde la Biblia dice No se confiese Con un hombre Confiese directamente Con Dios Con la pata de un palo Si no me lo comprueba Con Biblia Pastor Mis respetos Pero no es palabra de Dios Aproveche Para que me quite La máscara Delante de la gente Y demuestre Que yo soy un mentiroso Vayamos a Primera de Juan 5 ¿Verdad? Fue el texto que se me dio Primera de Juan Capítulo 5 Dice Ahí Capítulo 5 O era del 1 al 5 San Juan que era 5 ¿Verdad? Si Dice Este es el mensaje Que hemos oído De él De Cristo Y os anunciamos Dios es luz Y no hay ningunas tinieblas En él Ahí no hay ninguna duda Si decimos que tenemos Comunión con él Y andamos en tinieblas Mentimos Y no practicamos la verdad Pero si andamos en luz Como él es en luz Tenemos comunión Unos con otros Y la sangre de Cristo Su Hijo Nos limpia de todo pecado Si decimos que no tenemos pecado Nos engañamos a nosotros Y la verdad No es a nosotros Si confesamos Nuestros pecados Él Es él Perdónen Ahí dice Hay que confesarlo con él O él nos perdona los pecados ¿Qué es lo que dice? Dice Si confesamos los pecados Él Estamos confesándolos a él Ahí dice A él Pastor A él Perdón El contexto A él Aquí Agarren la Biblia Quien quiera que sea Ahí dice Él nos perdona O hay que confesarnos con él Pastor Que es lo que yo estoy confundido Pregunta La pregunta es Si yo le confieso Los pecados a Cristo Aquí ¿Usted cree que él está aquí O no está aquí? Según dice San Juan Capítulo 20 Versículo 21 Como el Padre Me envió a mí Yo los envío A ustedes A quienes le perdonen Los pecados Le quedarán perdonados Él perdona Por medio de su ministro Y dice Pablo El pastor Otro lo leyó Segunda de Corintios 5 20 Somos embajadores de Cristo Y por nuestro medio Es como si Dios mismo Les hablara Y les rogamos Déjense reconciliar con Dios De modo Que no Estoy mostrando Otra cosa Usted me demuestra Que ahí Dice que tengo que confesarme Con Cristo Ahí dice Él me perdona Él me perdona Pero no es con el que me voy a confesar Para eso dejó Y le he mostrado Capítulos y versículos Que dejó Hombre Para confesar los pecados Usted me demuestra Con la Biblia Que los hombres No tienen poder No tienen poder Y que no hay que confesarle con ellos No, no Definitivamente En todos los textos Que hemos leído El contexto Me habla Que está hablando De Cristo De que es A Cristo A quien yo tengo Que confesarle los pecados Ahora Yo no lo voy a sacar De ahí Definitivamente No lo voy a sacar De ahí Pero a mí El texto Aquí me habla Claramente Que si confesamos Nuestros pecados Él No ningún sacerdote No ningún hombre Él Es fiel y justo Para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos De toda maldad Él Nada más Él fue el que murió Permítame 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 Él fue el que murió En la cruz del Calvario Él fue el que derramó Su sangre Él es el único Que perdona pecados Nadie más Él Perdona Él Él perdona Pero perdona Por medio De esos instrumentos A quienes Yo los envío A quienes perdonen Quedarán perdonados Él perdona Pablo decía Lea en el versículo Segundo de Corintios Versículo Capítulo 5 Versículo 18 Es querer de Dios Y así lo quiso Él Ah Una cosa es decir Que Dios perdona Los pecados Y otra cosa Es que me diga Que la Biblia dice Que no tengo que confesarme Con un hombre Es que no lo está diciendo No lo está diciendo La Biblia Por eso La Biblia está diciendo Confesar pecado La Biblia dice Pero no está diciendo A un hombre Si dice Levítico 5 5 dice A un hombre Usted lo está corriendo Usted lo está torciendo No lo está diciendo Lo lee de nuevo Lo lee de nuevo Léalo Para ver si lo estoy Estirando Léalo Léalo De nuevo Levítico 5 5 2 Corintios 5 18 Antes quiero leer El texto El texto que él dijo Segunda Corintios 5 18 Dice aquí Y todo esto Proviene de Dios Quien nos reconcilió Consigo mismo Por Cristo Y nos dio al ministerio La reconciliación No hay duda Yo estoy de acuerdo Con usted Ahora permítame Para terminar la idea No permítame Para terminar la idea Un versículo antes Segunda Corintios 5 17 Dice Oigan lo que dice Segunda Corintios 5 17 De modo que Si alguno Está en Cristo No en la religión Católica No en la evangélica No en la bautista No en la Ninguna religión Si alguno Está en Cristo Nueva criatura Es Las cosas Viejas Pasaron ya Aquí Todas Todas Son hechas nuevas Y ya O en el versículo 18 Y el versículo 18 Ratifica Lo que dice Ese versículo El versículo Que usted me está dando Y el versículo 18 Dice Y todo esto Proviene de Dios La salvación Proviene de Dios La gracia Proviene de Dios Aún más El escoger A la persona Que se va a salvar Proviene de Dios ¿Quién escogió a Judas? Jesús ¿Quién escogió a Judas? Jesús lo escogió Dios lo escogió Para que se condenara Para eso lo escogió Dios Y suena raro Y suena extraño Y suena duro Pero Dios Dios escoge A quien se salva Y Dios escoge A quien se condena A él lo escogió Para condenación A usted A mí me escogió Para salvación Yo sé que es duro Yo sé que es duro Yo sé que es difícil De entender No, no Esto se va a ir muy largo Pero yo lo que quiero Volver es al tema De la confesión Escúchenme bien Yo quiero volver Al tema de la confesión Este versículo 17 Me ratifica A mí Que la salvación Proviene De Dios Que yo no tengo Que confesarle Los pecados A ningún hombre Porque ningún hombre Murió en la cruz del Calvario Solamente Cristo Jesús Murió en la cruz del Calvario Y termino con esto ¿Saben ustedes Por qué Jesús Nació De una virgen? ¿Saben por qué? Porque la persona Que tenía que venir A reconciliar Al mundo con Dios No podía tener Lo que nosotros Le llamamos El pecado original Entonces Él tenía que nacer De una mujer pura De una mujer limpia De una mujer escogida De una mujer diferente Para que pudiese Ese hombre Sin tener La simiente del pecado Reconciliar Al mundo Con Dios Pero ese hombre También Porque nosotros Habíamos pecado Contra Dios Y solamente Una persona Del mismo nivel De la misma jerarquía De la misma santidad De Dios Podía reconciliar Al mundo Con Dios Por eso Jesucristo Tenía que ser 100% hombre Correcto Y 100% Dios Él fue 100% hombre 100% Dios Él fue el único Que podía morir En la cruz del Calvario Y reconciliar Al mundo Con Dios Y reconciliarnos A nosotros Después de ahí Solamente Él perdona Pecados Y nadie Y aquí podemos pasar Toda la noche Discutiendo eso Pero bíblicamente Todos los textos Que él me dijo Que leyera Están hablando En el contexto Está hablando De Jesús Confesar pecados Confesarle a él Confesarle a él No a ningún hombre Eh No me cierre La Biblia En la misma cita Solamente Le voy a pedir Que pongan la lupa Y lo que están detrás De la cámara También Aquí alguien Está diciendo mentiras O él O yo Pongan la lupa Y ustedes van a descubrir Quién está diciendo mentiras Versículo 18 Pastor de segunda De corintios 5 Y todo proviene de Dios ¿Qué es todo? Y todo 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 lo que te quiera imaginar Se viene de Dios Eso se sabe Eso se sabe Pero ese no es Pero aquí estamos hablando De la salvación Sí Voy a hablar yo Es la salvación ¿Cómo viene la salvación? Pongo que todo La salvación viene de Dios Dale Siga Y todo proviene de Dios Quien Quien nos reconcilió Consigo mismo Por Cristo Él perdona Cristo perdona Dios nos reconcilia Por Cristo Ahí estamos de acuerdo Pero por Cristo Por Cristo El Cristo es el que nos perdona El cura no nos perdona Es Cristo quien nos perdona Todo lo que proviene de Dios Que nos reconcilió Por Cristo Cristo nos perdona Él murió en la cruz por nosotros La lupa Listo la lupa Y la cámara Listo Pastor Lo que viene Listo La cámara Lo que viene A ver Si no dejó los hombres Para ese trabajo Dale Pastor Iniguió El ministerio de la reconciliación ¡Tacata! Niébelo 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 Yo quiero que lo nieguen A la palabra del Señor Cristo nos perdona Pero a nosotros Nos dejó El ministerio De la reconciliación Ministerio ¿Sabe qué es ministerio? El trabajo El ejercicio que tengo que hacer Un ministerio ¿Ya me entendieron? Un ministerio ¿Qué tengo que hacer? El de reconciliar al mundo Ya que Cristo nos salvó Vamos a reconciliar al mundo Nos dejó a nosotros A ellos no Ellos no tienen ese ministerio A nosotros nos dejó Ese ministerio De reconciliar al mundo con Dios Y si somos Dios nos reconcilió Y nos dejó la reconciliación Versículo 20 Pastor El 20 Ahorita le paso Para que usted lo hable El versículo 20 dice Así que Somos embajadores En nombre de Cristo Él dice que no Que Cristo no tiene embajadores En su nombre Que es directamente Él Pero que nadie va a confesar Los pecados Porque es Cristo Cristo no tiene embajadores Tiene que hacer con Él Pablo dice Todo lo contrario Somos embajadores de Cristo Y si usted no sabe Que es embajador Es el que hace Las veces de Que representa A Y entonces Es un embajador Busque que es un embajador Y va a representar A alguien Va a actuar En nombre de alguien Y por eso Pablo Asume Primero dice Soy embajador Antes De asumir el cargo De embajador Después que asume el cargo Dice En nombre de Cristo Le ruego Ah porque Él es embajador Porque representa a Cristo Y es como si Dios mismo Le hablara Por su boca Y ustedes lo van a escuchar Para que no crean que es mentira De la Biblia de Él Otra vez el 20 Y sigue ¿Cuál versículo? El 20 Así que Somos embajadores En nombre de Cristo Como si Dios Lo gase por medio De nosotros O rogamos en nombre de Cristo Reconciliados con Dios Si Él no dejó El ministerio De la reconciliación ¿Qué tienen que hacer ustedes? Dejarse reconciliar Porque creen en Cristo Creen en esa salvación Que viene de Dios Que no viene del Papa Que no viene de los Obispos A nosotros Nos encargó Ese ministerio Y somos embajadores Y es como si Dios mismo Lo hablara Entonces Descubran ustedes Que Él No quiere aceptar La salvación De Cristo Él Cristo nos ha salvado Y nos ha mandado Sus ministros Sus embajadores A perdonar los pecados A reconciliarlo Pero Él dice que no Que hay que confesarlo Quién sabe con quién Pero que Cristo Tiene poder de perdonar pecados Sí Nosotros también lo gritamos Y lo decimos No es el cura Quien te perdona Es Cristo Quien te perdona El cura Simplemente es un embajador Que está ejerciendo El ministerio De la Reconciliación Es palabra de Dios Bien Se le respeta Que no lo acepte Bueno Me voy a despedir Ya Muchas gracias Todos son muy ricos Como dicen en mi país La idea es esta La idea es esta Este ministerio De la reconciliación Que Él está hablando No es una atribución Solo de Él Es una atribución De todo aquel Que tenga la palabra De Dios en su mano Todos 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 Tienen el derecho De ir a predicar La palabra de Dios Es una obligación Jesucristo dijo Ir por todo el mundo Y predicar el Evangelio A toda criatura Y lo dijo en general No solo a los apóstoles A todos Ahora El ministerio De la reconciliación No es confesar pecados El ministerio De la reconciliación Es decirle a una persona Mire Usted está En pecado Al igual que yo estoy En pecado Pero yo Le entregué mi vida A Cristo Él perdonó mis pecados Y ahora Escuchen bien Vuelvo a decirles Tal vez se van a escandalizar Pero si yo me muero En ese instante Yo voy directamente Al cielo Amén Y les voy a decir Otra cosa No, no Ríense Ríense No, tienen derecho Ustedes no van a Ustedes no van a entender eso No lo van No lo pueden entender Pero les voy a decir Una cosa No No Por mis sombras No Porque yo no peco Porque soy más pecador Que ustedes Yo voy a ir al cielo Porque Cristo murió En la cruz del calvario Porque Él Perdonó Todos mis pecados Porque Él Blabó mis pecados Con su sangre preciosa Y Jesús dijo El que a mí viene Yo no le echo fuera Escuchen bien Una vez que una persona Se muere No importa Todas las cosas Que le quieran hacer Si murió con Cristo Va al cielo Si murió sin Cristo Va al cielo Al infierno Y si a esa persona Le pueden hacer 50 mil rosarios Novenarios Trisagios Misas Si murió sin Cristo En el corazón Va para el infierno Es Cristo Quien lleva al cielo Jesucristo dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida Y nadie viene al Padre Si no es por mí Que Dios lo bendiga Amén Gracias Gracias por la oportunidad Dios lo bendiga Yo quiero Yo quiero Antes de que ustedes se vayan Yo quiero agradecerle Hermano De verdad De todo corazón Me siento muy complacido Con ustedes Sobre todo Con el respeto Con el amor Con la altura Con el cariño Con la amabilidad Bueno No tengo palabra Estoy muy agradecido De verdad Que me siento feliz Y contento Y a ustedes A ustedes También les felicito Porque A pesar de que Por ahí Uno que otro No quiso obedecer La mayoría Obedeció Y esto Esto es bonito Porque esto es de altura Esto le grita al mundo Que es mentira Que los cristianos Nos odiamos Los cristianos Nos amamos Y esto le grita Al mundo Que es mentira Que el cura toro Le gusta pelear Con los evangélicos No Le gusta Que los pastores Pelean con los Oh si No no Eso no es verdad Es que hablamos Es que compartimos Es que somos capaces De decirnos las cosas así Y decirnosla Y después darnos un abrazo ¿Cuál es el problema? Porque somos hermanos Esto es lo que el Señor Nos manda Ámense Los unos A los otros Como yo Los he amado Ciertamente Hay personas que me dicen Que yo lo que hago Es pelear Tienen permiso Tienen permiso De insultarme Y decirle Todo lo que sea Cuando se mueren Encuentran con Dios Pero yo lo hago Con amor Y lo hago Por amor Porque estos hermanos Tristemente Y sin darse cuenta Están equivocados Y necesitan Alguien que les predique Y por eso El Señor Me ha mandado A predicarle Para que conozcan La verdad Si no la aceptan Eso es el problema De ellos Pero ya A sus oídos Llegó Ya alguien Les predicó Ya alguien Les comprobó Con la Biblia Y les queda La oportunidad De revisarlo En el video Para que se den cuenta Y puedan analizarlo Y se den cuenta Que el que cierra El corazón No es correcto Y yo Terminaría Diciéndole Una citica Para los dos Hebreos Capítulo 3 Versículo 7 Uno de los dos Me la leen Por favor Yo le agradezco El que sea Hebreos 3 7 Con esto Yo les pido A los hermanos Agradecidos De corazón Pero les doy Un consejo ¿La tienen? Sí Por lo cual Dice el Espíritu Santo Si oí Hermanos De corazón No la cierren Hermanos De corazón Así les habla El Espíritu Santo Dale Sí Otra vez Otra vez Le doy chance Para que usted Diga lo que va a decir Si hoy oyes Hebreos 3 7 Dice Por lo cual Como dice el Espíritu Santo Por lo cual pastores Como dice el Espíritu Santo Si oyeres Hoy su voz No endurezcáis Vuestros corazones Si hoy Ustedes lograron Escuchar La voz Del Señor No le cierren El corazón Es lo mismo Que yo le digo a usted Y a todo el pueblo No cierren su corazón Al Señor No cierren su corazón Al Señor No cierren su corazón Al Señor Porque en el cielo No van los católicos Ni los evangélicos Ni los bautistas Ni los pentecostales Son todos aquellos Que han puesto su fe En Cristo Jesús Que han creído En su palabra Y nos detuvimos Mucho tiempo En este dilema De confesar o no confesar Sabemos Quien perdona pecados Es Dios ¿Verdad que sí? ¿Quién perdona los pecados? Dios Queda Dios ¿Verdad? Quiero decirle a ustedes Muchas gracias Mi deseo es que Un día Nos veamos en el cielo Todos juntos Amén Bien Queridos hermanos Aplauso fuerte Que se oiga Para otros hermanos